Tener dinero en efectivo no es delito. Van a desaparecer al INE porque Andrés Manuel busca reelegirse. A ver, yo voy a defender a Manuel Barrios, yo creo que es un patriota y es un tipo que está haciendo algo muy bien. No hay en ningún lugar del planeta una guerra contra el narcotráfico que se haya ganado. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Makers. Sobre todo, bienvenidos de regreso a esta edición especial que se llama México Última Llamada. Y en especial esta primera temporada que le llamamos Tierra de Dinosaurios porque esa es nuestra tierra, Coahuila. Y en Coahuila se viene un proceso electoral, como todos lo sabemos en 2023, importante, muy importante, donde de eso se trata esto, ¿no? O sea, queremos que la gente pierda un poquito de la apatía por la que estamos muchos atravesando, me incluyo, creo que yo soy el primero en que se incluye. Y creo que es importante que por eso dialoguemos sobre lo que está pasando, pero qué mejor que dialogar con los protagonistas de esta historia, quienes encabezan los movimientos, y que nos platiquen de sus movimientos para nosotros sumarnos. El día de hoy está conmigo Antonio Atolini. Antonio, te agradezco mucho que estés aquí. Gracias, Sergio. Gracias a toda la maravillosa audiencia aquí de Makers. Y en efecto estamos en Torreón, Coahuila, sucursal del paraíso, perla de la laguna, y mal llamadamente en la tierra de dinosaurios, porque sí, en efecto, durante 96 años, desde que este país tiene elecciones regulares, en Coahuila solamente ha gobernado un partido político. Ha gobernado más el PRI Coahuila que lo que Stalin gobernó Rusia, ¿eh? O sea, luego para que no nos anden acusando de que si Morena comunistas, ¡Nel! El PRI en Coahuila, peor que cualquier dictadura soviética del siglo XX. Entonces sí, en efecto, tierra de dinosaurios. Ya empezó más rápido esto. No, pero es que además, te voy a decir por qué lo estoy diciendo. Es que además es una gran ironía. Güey, hasta las placas, que aún dicen tierra de dinosaurios de Coahuila. Me dicen, oye, ¿qué onda? Qué padre tu T-Rex, Leo. Sí, sí, qué padre el PRI-Rex que tengo ahí metido en la placa, porque en efecto es tierra de dinosaurios. No solo paleontológicamente, sino también políticamente. Oye, a ver, vamos a platicar un poquito de ti, de cómo llegas a la política, que creo que esto es prácticamente como, digo, por supuesto, hablemos de lo que sucede en el país, hablemos sobre todo porque... Estoy listo. En su mayoría, y vuelvo a decir, yo soy el primero, vivimos en un país donde la gente no entendemos tan bien de política. Alguna. Sí, por eso. O sea, pero a lo que voy es que esa gente que no entendemos de política, normalmente somos los que dejamos de participar. Nos quedamos atrás, nos quedamos en la postura de todos son iguales, todo es lo mismo, nada va a cambiar. Y creo que esa desesperanza es lo peor que le puede pasar a un país, a una sociedad. ¿Por qué? Porque creo que el mejorar, muchas veces cometemos el error de creer que está en el gobierno y creo que está en nosotros. Si nosotros no hacemos política, nos la hacen. O sea, la naturaleza es saberse el vacío y la política existe desde que existen dos o más personas en este universo. ¿Por qué digo eso? Porque la política significa conflicto. Y cuando una persona quiere una cosa y la otra quiere otra, ahí hay intereses contrapuestos y ahí nació la política, en el conflicto. Ahora, no es necesariamente esa la única definición sobre la que la política debe entenderse, porque si hay algo que es la política, no solamente es conflicto, sino la resolución pacífica de ese conflicto. Porque el conflicto también está en la guerra y también hay política de guerra y hay política violenta y hay política criminal. Pero pues nosotros consideramos quienes hacemos política democrática que todos los conflictos, los cuales nos encanta y no le rehuimos a ello, se pueden resolver electoral y pacíficamente. Entonces, eso de que la política huaca, la fúchila, no me gusta, pues si no te gusta, a alguien más sí y está tomando decisiones por ti que te afectan, lo sepas o no. Me estoy yendo un poquito más rápido de lo que quería ir, porque quiero empezar con una introducción tuya, pero ahorita que hablas de esto, del conflicto que se da en la política, no se está dinamitando de más, no se está llevando a una escala donde de repente se habla de cosas, todos los días se dan pleitos, hay una agenda que se da en todos los medios, o sea, que a muchos, si te soy honesto, digo, yo lo entiendo, entiendo el pleito del aeropuerto, entiendo el pleito de los que sí lo quieren, los que no lo quieren, los que están con el presidente, los que no, pero de repente hay conflictos que tú dices, ¿y esto qué? ¿Conflictos siempre va a haber? ¿Sí me explico? Pero ahí te va, querido Sergio. ¿Pero no debería haber un conflicto para crecer y mejorar? Es que yo creo que el motor de la historia está ahí. En realidad, todo conflicto sacude, mueve, confronta y hace pensar si lo que tenemos es suficiente o no. Pero déjame, te pongo un ejemplo muy concreto. Pues a ver, estamos en tu casa, me has invitado a grabar este maravilloso, te lo agradezco muchísimo, estoy fascinado, qué gran espacio, qué gran conversación la que vamos a tener y estamos en paz y tranquilos y si hay alguien que se desvive por la política y que vive, come suda política, soy yo, reivindico y mantengo la idea de que la política es conflicto y lo voy a mantener siempre porque creo que es inherente a este fenómeno, pero no significa tampoco ni violencia, o sea, el tener una confrontación sobre ideas que igual y no son la misma no significa voy a insultarte o agredirte o a denigrarte o a sobajarte de la dignidad inherente que tienes como ser humano, ni tampoco estar siempre en conflicto, que siempre existe, sí, pero no tienes que participar de él siempre, es decir, no todas mis peleas, o digamos, no todas las peleas son mías, ni tampoco todas las peleas vale pelearse, quizá yo no, un ejemplo muy concreto, voy a ser yo quien defienda, promueva y encabece la lucha feminista en México, no, no, la conozco, la entiendo, la respeto, pero reconozco que mi justo lugar es callarme y escuchar, entender, preguntar, realmente dudar en público y levantar la voz preguntando para entender, me desentiendo de ese conflicto, no en la lógica de que no me importe, sino que no es una batalla que yo tenga que pelear, entonces, la política siempre es conflicto, pero una persona no siempre tiene que estar en conflicto, entonces, por eso, siempre, mira, déjame te cuento una anécdota, otra anécdota sobre esto, a mí me gusta mucho jugar videojuegos y yo jugué Warzone y entré a jugar Warzone precisamente como quizá todos en este país, pues cuando empezó la pandemia, o sea, cuando empezó la pandemia y fue la forma en la que yo encontré un espacio después de tanta crisis internacional, yo además trabajaba en el IMSS, era parte del equipo de vinculación internacional en el IMSS, y pues en las noches todos seguíamos trabajando a distancia, pero pues después un bombardeo permanente de información del mundo se fue al carajo porque en efecto lo fue, yo platicaba con mis amigos y hablábamos y qué chingón y así estuvimos a los meses y a la postre seguimos teniendo esa conversación y una vez un amigo, Enrique Parra, siempre cuento esta historia, entonces ya para que la gente sepa es Enrique Parra de Tijuana, es un cuate al que yo no veo mucho porque pues vive en Tijuana, pero es el hermano de mis grandes amigos como él también lo es, un día me cuenta que en su día a día él es ingeniero en software, él está en otro rollo, trabaja en una empresa internacional, aislado, y Morena, qué pedo, o sea, le vale gorro, y un día, y es buenísimo en Warzone, buenérrimo, o sea, es una bala, y le dicen, oye, que en alguna conversación salió que él jugaba Warzone conmigo, soy amigo de hace 15 años de su hermano, antes de que todo iniciara y que la gente le dijo, oye, güey, qué pedo, pero a Tolini, pues, ¿de qué habla? Y el otro se quedó así como, ¿cómo que de qué habla? Sí, güey, pues ese cabrón solamente habla de política, de Morena, y que el aeropuerto, que sí López Obrador, y me dice, no, güey, o sea, pues platica de cómo le fue en el día, cotorrea sobre el juego, y le encanta hacer preguntas sobre, pues, películas y acción, güey. Sí, sí, tiene su vida. Tengo mi vida normal, común, corriente, con puntos de contacto como cualquier persona a los 32 años viviendo en una ciudad como vivía en ese momento en la Ciudad de México, normal, o sea, sabes quitarte, digamos, o yo sé quitarme el... traje de confrontación pública y dialogar de la vida, porque hay una vida fuera del personaje público. Porque aparte, justo eso es lo que ibas a decir, o sea, creo que un error que se puede cometer es creer que tu postura política eres tú completamente, o sea, cualquier... Y no hablo de ti, sino de cualquier persona, o sea, esta es su postura política, entonces te lo puedo describir. Y no es así, porque también las posturas políticas cambian. Entonces, ¿qué? Cuando cambia mi postura política, cambia mi personalidad entera, pues creo que... Me dirían, ¿qué contradicción e hipocresía la tuya, Antonio? ¿Cómo entonces me estás diciendo que lo defiendes en público, no lo harías en privado? No, a ver, yo nunca le voy a conceder un ápice de razón a un panista corrupto que defendió Felipe Calderón. Felipe Calderón fue un presidente que encabezó un gobierno de narcotraficantes, tal cual sus cuatro hombres más importantes que encabezaron la política de seguridad, Reyes Arzat, Pequeño García, Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, están todos en la cárcel o fugados por vínculos con la delincuencia organizada, traficantes de cocaína y de armas. No le voy a conceder un ápice a esa gente porque los considero narcotraficantes. Ahora, que si alguien llega y me platica y me dice en corto, oye, yo siento que mira, Felipe Calderón fue un buen gobernante, yo le diría, mira, yo tengo otra opinión porque en Torreón nosotros tuvimos una experiencia con la mal llamada guerra contra el narco que se tradujo en muerte, desolación, corrupción, abuso, impotencia, que creo que si en este espacio donde estás tomando una cheve y yo también escuchando música en casa de algún amigo y llegaste a platicar, pues yo te lo digo no como para confrontar o descartarte, sino para que tengas otra información. Sigo creyendo lo mismo, pero digamos, en público tengo un umbral de tolerancia mucho más tajante que al que tengo en privado. Creo lo mismo, pero hombre, si no sería insostenible, insolventable cualquier tipo de interacción si siempre estás hablando con el personaje público como si yo estuviera en la tribuna de la Cámara de Diputados, pues no. Justo es algo que tengo aquí en las notas. No, no, lo dejamos para más adelante, pero justo ahí va eso, o sea, una pregunta que va alrededor de hasta cuándo es sostenible el car... porque al final de cuentas pues no sé si cargues, o sea, llega el punto donde te levantes un día y digas ¡Ay, cabrón, otra vez! ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque de repente se puede volver... Porque mira, o sea, digo, ya no saltamos la descripción, pero lo que voy es que pues la realidad, digo, antes que nada, perdón, o sea, antes de continuar, te quiero, de verdad, te quiero agradecer la accesibilidad porque, digo, somos un proyecto que va arrancando, somos un proyecto que va ahí y la verdad es que tu accesibilidad te la tengo que reconocer porque no ha sido sencillo como convocar a todos y la verdad es que esa accesibilidad yo creo que debería existir en cualquier personaje de la política. Bueno, termino esto porque creo que al final de cuentas eso debería ser un político, ¿no? Alguien que está cercano a la gente, o sea, no sentado en una cúpula donde nadie tiene acceso a ellos, entonces eso creo que es bien valioso, pero a lo que voy es... Es que luego hay gente que me dice, señor que le maneja las redes Antonio, ¿podría decirle...? Y yo los mensajes y digo... Sí, sí. ¡Eh, güey! Soy yo. ¿En qué te ayudo, güey? Y te topas con que de repente te dicen vamos a... Digo, y entiendo a la gente que está en el poder y que a lo mejor tiene muchas cosas que hacer y lo que tú quieras así, pero de repente de repente te tocas esta cadenita de... Primero tiene que pasar por el secretario o el secretario particular. Yo llevo mis redes. Y las checo siempre. Tranquilo, o sea, se puede o no se puede si no, tan cuates como siempre, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención porque en cuanto me dijiste que sí me dijiste, órale, lo hacemos la siguiente semana, la verdad es que me pasé tratando de entender muy bien dónde vienes, qué haces, he estado escuchando entrevistas tuyas, veo que en muchas no te dejan hablar, veo que... Pero también veo que por lo general, no sé por qué, pero en tus entrevistas o en tus debates que te ponen V1 con Gloria Álvarez, o sea, se eleva el... como el tono del debate. con Gloria Álvarez fue durísimo. Se eleva el tono del debate, pero al final de cuentas creo que cuando vas viendo una tras otra, tras otra, tras otra, ha sido, digo, ha sido difícil que no te conviertas en alguien controversial, ¿no? No, pues claro. Y eso es justo a lo que voy. ¿Qué tan difícil es ser un personaje controversial en un país donde todos los días hoy la mayoría de las personas que les interesa esto es el tema de la mesa, ¿no? O sea, tú vas a una comida y el tema es López Obrador, el aeropuerto, esto, lo otro, aquí, allá, Calderón, Peña Nieto, o sea, entonces, ¿cómo es vivir así? Y te hablo desde la parte humana, no te hablo desde la parte del político. Este, sé cuándo parar. Ok. Así de fácil. Yo creo, yo tengo un... ¿Cómo te desganchas de eso? Con mucho esfuerzo, a ver, a ver, a ver, a ver, tengo 32 años, desde los 22 años, en 2012, en el 132, yo tuve un cambio de vida y un salto al estrellato público, o sea, perdí el anonimato, como dice un amigo, el anonimato. ¿Eras el vocero? Yo era uno de los voceros, quizá el más público, no era el vocero, era uno de los voceros del 132, pero como dice un amigo, el anonimato es como la virginidad, carnal, la pierdes una vez y no regresa. Entonces, desde 2012, digamos, ha sido complicado, pero a ver, yo invierto mucho en mi salud mental, o sea, yo voy hace ocho años a una terapia psicoanalítica, me cuido, mantengo esfuerzos de ejercicio, trato de comer bien, a veces me desfaso, pero mantengo, es parte de, a ver, yo fui, yo a los 23 años, llegué por primera vez a una terapia de psicoanálisis y llegué convencido además de que la necesitaba y cuando el terapeuta me dijo, ¿por qué estás aquí? le dije, mire, muy sencillo, tengo un problema, no sé cómo resolverlo ni tu ayuda. Ah, bienvenido, fantástico. Entonces, cada semana yo tengo un esfuerzo que trata de justamente diferenciar un poco de qué es lo que forma parte de mi vida profesional, que hoy es ser una figura pública, que analiza el acontecer político y que además participa de lo público en términos electorales, pero ese no soy yo, digamos, es lo que hago, pero si yo dejo de hacer eso o antes de que yo hiciera eso, claro que existe un Antonio antes. Entonces, en los espacios más privados, familia, amigos de hace mucho tiempo, sé desvincularme, sé cuándo parar, sé cuándo, sé reconocer dónde son los espacios, pero además también yo ya estoy muy cómodo en la diferencia, o sea, no siento el llamado imperante, obsesivo, de si veo a una persona que no cree lo que yo creo, convencerla. No es mi papel. Yo creo que lo único que sí le voy a demostrar siempre a la gente es que estoy yo muy convencido. O sea, que lo mío no es una hipocresía cínica, que lo mío no es un papel. Verdaderamente creo lo que digo en público. Tengo un, digamos, un programa ideológico muy claro, experiencias de vida que me han ofrecido mucho aprendizaje, poca claridad de dónde voy a estar en 10, 15, 20 años, porque además soy un convencido de las contradicciones. Dice un amigo Julio Aibar que a él le resulta fascinante conocer de una persona con contradicciones porque le permite saber dónde ha estado. Digamos, la biografía política de un hombre o una mujer se encuentra en sus contradicciones de vida y es realmente interesantísimo saber por qué antes pensaba uno como pensaba y después no y qué pasó. Y ahí yo creo que hay una gran conversación. Entonces, es difícil, es cansado, no te estoy diciendo que es una cosa que me haya salido natural, ni obvia, ni tampoco fácil. Hago mucho esfuerzo en invertir en mi salud mental, tengo ese inmenso privilegio, pero además soy consciente de que los problemas de Twitter se acaban apagando Twitter. Básicamente, no me lo tomo personal. Tengo muchos años de haberla pasado mal, bien, arriba, abajo, público intenso, abajo, o sea, ya tengo, me veré más, es importante decirlo, es importante decirlo. Tengo 32 años, yo sé que estoy más traqueteado y que parece que tengo 40 porque luego me dicen, eh güey, pinche vato que no acabo la carrera, pinche señor de 40. Eh carnal, esa foto tenía 23 años, o sea, yo sé que me veo más viejo, pero tengo 32, entonces le he invertido ya 10 años a esto. Ese anonimato podría decirse que lo perdiste en aquella entrevista con Loret, que fue un vaso. Quizá ese fue la explosión, sí, sí, o sea, de todo el 132, como bien tú lo acabas de demostrar, es quizá lo que inmediatamente la gente recuerda o es el gancho mediático y político que la gente ubica que yo tuve en ese proceso. Yo creo que di 300 entrevistas y es esa la que se destaca de todas. Sobre todo creo que porque él arranca la entrevista platicando que tú le escribiste un correo electrónico porque tenías la intención de comunicar y de tener un mayor alcance. Fíjate que esa entrevista además yo solicité el espacio porque yo estaba viendo que había una cobertura que reconocí que no era sesgada, digamos que era sesgada sobre lo que éramos nosotros como movimiento en su momento, pero no reconocí mala intención sino justo una negligencia de nuestra parte. No habíamos salido a explicar cómo nos estábamos organizando. De ahí a que alguien supusiera cómo lo hacíamos pues estaba en su alcance y legítimo derecho. Dije, eh, carnal, échame, dame la mano, échame la mano. Déjame te explico cómo estamos para que tengas la información. y la había solicitado para cuatro personas y todas las otras personas que habían sido convocadas a este espacio a las 11 de la noche me escribieron un correo diciéndome, eh, no sabes qué, creemos que es un sabotaje, que es una trampa, no vamos a ir. Entonces esa entrevista yo en 8 minutos 37 segundos que dura tuve que decir que para Televisión Nacional una entrevista en Canal 2 de haber pedido en Primero Noticias Haber la pedido por correo electrónico La pedí, me contestaron, me dijeron ven y que me la den y luego era para cuatro. No, era un lunes, la di el miércoles y no solo la pedí el lunes, me la dieron el miércoles sino que a las 11 de la noche del día anterior una entrevista que yo tenía que estar en Televisión Chapultepec a las 5.40 de la mañana y yo a las 11 de la noche recibí el correo que decía no vamos a ir tuve entonces que hablar con absoluta y completa seguridad de lo que otras tres personas iban a decir entonces por eso es una entrevista que de veras si se destaca dentro de todas es porque verdaderamente la preparé entonces ahí tenía 22 y ahí tenía 22 años 22 años o sea yo cumplí junio junio 11 de 2012 ese día estábamos llevando a cabo la segunda asamblea del 132 en la Ibero nada más para que ¿cómo se da el movimiento de yo soy 132? porque creo que todos recordamos aquella escena en la Ibero cuando llega Peña Nieto a dar esto y todas las y todos los chavos así o sea que la verdad pues entusiasmaba muchísimo ¿no? este y digo y no sé y no sé ni siquiera porque te digo yo no soy ningún experto en este tema de la política y este no podría ni siquiera como adentrarme mucho en el tema pero pero no es que entusiasmara el hecho de que fuera en contra de Peña Nieto porque situación en ese entonces tampoco estaba como tan cercana y no conocía muy bien de lo que se trataba pero siempre en un país como el nuestro creo que el ver que la gente se una y que la gente está dispuesta a salir y mostrar valor porque también vivimos o sea con el pie aquí ¿no? o sea por muchas formas o sea no puedes agarrar la carretera a tal lugar o no puedes decir algo de algún político los del norte lo entendemos muy bien exactamente o mejor quédate callado con esto o sea hay un empresario que el otro muy reconocido en México que el otro hasta escucharon una entrevista de él y decía es que tristemente el papel del empresario muchas veces es y no hablo de esto sexenio hablo de siempre o sea ha sido o sea tú haz tus cosas pero o sea si levantas la voz te podemos castigar y eso es a lo que me refiero con tener el pie aquí ¿no? en la inseguridad todos salen corriendo fuera del país los que tienen acceso y los que no tienen no se quedan pero entonces esos pequeños momentos de ver a la gente sumarse estar ahí afuera sobre todo chavos que a los chavos se les acusa de ser apáticos de estar desconectados de que los chavos de ahora ya son una lucera la verdad es que entusiasmó muchísimo cómo se da cómo empieza cómo te acercas hay que siempre hay que siempre recordar al 132 porque creo que ya a 10 años hay una generación de hombres y mujeres que formaron parte de ese movimiento que hoy están en distintas posiciones de poder y que siguen decidiendo hacer política de manera pública creo que si hay una generación que marca a este país y que nos vamos a seguir encontrando como lo decíamos en su momento 30 años en el tiempo pero hay que recordar algo fundamental del 132 este país el contubernio mafioso entre la prensa corporativa y los dueños del dinero que a su vez se sentían por ende dueños del país existió tanto tiempo a grado incluso que impusieron a un presidente como Enrique Peña Nieto o sea el el factor de organización de chispa de irreverencia que fue el 132 digamos la parte lúdica carnavalesca performativa lo que vimos el hashtag las fotos que las marchas que el twitter esto era 2012 o sea yo tuiteaba desde una blackberry pearl ahora si que pedorrísima y era la primera vez que tenía whatsapp y nos estábamos viendo esto es 2012 pero de lo que sirve para recordar el 132 tiene que ser el contubernio mafioso entre la prensa corporativa los dueños de la imprenta que siempre se ha dicho que no hay libertad de expresión hay libertad del dueño de la imprenta que permita la expresión 2002 era brutal entonces muchos no lo recordarán pero es que era una elección además muy de hueva porque todos los poderes fácticos se organizaron y se coordinaron ahora si que citando al manifiesto comunista en Santa Jauría las potencias de la vieja Europa se organizaron en Santa Jauría bueno las potencias de los poderes fácticos mexicanos los empresarios los rentistas que al amparo del poder político habían hecho sus grandes fortunas los dueños de los medios para poner a Peña Nieto un tipo que venía muy cuestionado de la gubernatura del Estado de México y fundamentalmente por su actuación en Atenco porque es relevante porque esa es la chispa que generó la confrontación de los estudiantes de la Ibero contra Peña Nieto ve nada más como es el efecto dominó es Atenco lo que despierta la movilización en la Ibero pero es la cobertura noticiosa de ese evento lo que le dio causa al 132 el 132 aglutinó muchísimas personas de distintos movimientos pero si de algo se trató el 132 fue democratizar los medios de comunicación a partir justo de esa cobertura y aunque Andrés Manuel López Obrador venía de haber sobrellevado el fraude de 2006 y había planteado una nueva organización para 2012 la República Morosa Morena era ya una asociación civil y estaba junto con los distintos aliados de ese momento el PT Convergencia y el PRD tratando de por segunda vez conseguir la presidencia todo el aparato del Estado estaba en contra y recordemos nada más yo de hecho me acordaba aquí por el camarada Isa el camarado Gea porque la encuesta Gea-Isa en ese momento dio cuenta de esa confabulación durante toda la campaña dijeron que Enrique Peña Nieto estaba a 16 o 18 puntos arriba de Andrés Manuel y hubo una confabulación te digo de estos poderes mafiosos para dar cuenta a través de los medios de que había una realidad que en los hechos no existía Andrés Manuel terminó a 4 puntos 6 puntos de Enrique Peña Nieto muy muy por debajo del margen que se había anunciado entonces la erupción en mayo de 2012 el 132 rompe un poco y despierta y hace una cosa que en México nunca se había hecho nunca de manera organizada nunca de manera nacional confrontar a los medios de comunicación o sea no se confrontó un relato o no se confrontó una verdad no se confrontó un discurso se confrontó a quienes hacen los discursos los relatos y venden esas verdades entonces fue potentísimo potentísimo porque no era y desde donde venía de estudiantes universitarios de escuelas privadas en un contexto electoral en donde el último gran movimiento estudiantil había sido circunscrito de manera muy local muy importante pero muy local que había sido la huelga en 1999 en la UNAM en contra el alza de las tarifas el alza de las cuotas estudiantiles pero el 132 precisamente por las nuevas tecnologías de información por la coyuntura electoral y por la causa que defendió le dio una explosión no solo nacional sino también lo ubicó generacionalmente como un parteaguas incluso te daría hasta un dato que me que justifica esta intuición parametría hasta hace tres cuatro años estaba publicando sistemáticamente una serie de tiempos sobre la confianza de los medios de comunicación en México y es en 2012 ya para 2013 el punto de inflexión donde la gente ya había más personas que desconfiaban de los medios masivos de comunicación que las que confiaban antes de 2012 había sido siempre una confianza superior a la desconfianza el cruce que ahora sí que el huevo que fue primero la desconfianza y luego el 132 o el 132 que generó la desconfianza pero últimamente sí marca un espíritu de la época ¿por qué espacios como estos logran tener un mercado una comunidad y activos usuarios que están permanentemente consumiendo de lo que tú generas y que amablemente me has invitado a participar pues porque el monopolio de esa producción de contenido porque Televisa era la gran productora de contenido de Hispanoamérica se cae entonces qué bueno que recordemos el 132 te platico ahorita si quieres algunas anécdotas historias chistes carnavales de lo que hicimos pero hablar de eso 10 años después un poco en esta lógica del conflicto de la polémica donde el presidente López Obrador ha decidido hacer una conferencia mañanera todos los días para desde ahí contestarle a la prensa corporativa que con sus reportajes con sus portadas pelean por el monopolio del discurso por eso hoy vemos una confrontación una polémica y un conflicto muy distinto al que en este país estamos acostumbrados por eso yo creo que también hay un elemento y hay que decirlo así tan personal en mi convicción de militar en Morena porque si hay en el liderazgo de Andrés Manuel una pues no diría una hebra sino 800 hilos de tela egipcia ahora sí que 800 hilos de tela tabasqueña en donde la democratización de los medios de comunicación a partir de un nuevo discurso que hable de una realidad que generalmente había sido rezagada para él es su bandera de batalla todos los días de hecho hasta incluso debo decir que en los estatutos de Morena se establece uno de los puntos que el 132 defendió como propios todo militante de Morena deberá convertirse en un medio de comunicación para combatir la desinformación y así democratizar el debate público en México es tomado directamente el 132 pero a veces la mañanera no se transforma en una herramienta de ¿cómo te explico? de una agenda de comunicación irrelevante o sea ¿a qué voy con a qué me refiero con la irrelevancia? tenemos tantos problemas en este país porque los tenemos y te digo hay una parte de la ciudadanía que yo me considero en ese sector donde ves las cosas de las que se hablan de lo que pareciera porque no estamos con ellos todo el día pero que pareciera que la gente que está en el poder ocupa su tiempo y los problemas del país y de repente escuchas en la mañanera ciertos temas que se tocan y que dices ¿eso qué güey? o sea eso ahorita ¿a mí qué más me da? ¿sabes? o sea ¿qué pasa con esto? o sea entonces no se queda solamente en una gran idea pero al momento de ejecutarla es algo que termina siendo eh siempre voy a preferir si acaso si acaso concediéramos que fuera un exceso de los temas o cosas que se discuten en la mañanera siempre voy a preferir ese exceso aceptando sin conceder que lo sea a no tenerlo mira yo creo que Enrique Peña Nieto en sus seis años de gobierno no habrá dado más de diez conferencias de prensa y no porque la conferencia de prensa sea en sí misma valiosa sino que permitía ubicar en voz de quien era el titular del poder ejecutivo prioridades problemas alcances certezas sobre su proyecto de nación Andrés Manuel lo que permite la estrategia política detrás de la conferencia mañanera que básicamente es poner un micrófono al señor en frente atrás de un pedestal y transmitir por redes sociales es que a las 7.05 de la mañana cuando el presidente empieza a hablar y dice hoy el tema es tal todas las portadas de los periódicos eso sí de la prensa corporativa financiada con los múltiples millones de pesos de los empresarios que están de atrás no para impulsar un modelo de negocio sino para militar en una idea de país porque los periódicos son también digamos partidos políticos a los que nadie vota o sea si tú ves caminando déjame te pongo el ejemplo si tú ves caminando a alguien por la calle con el reforma bajo el brazo o tú ves a alguien caminando por la calle con la jornada bajo el brazo tú más o menos tienes idea qué visión de mundo tiene esta persona entonces los periódicos son digamos espacios donde uno milita pero que nadie vota nadie vota a los dueños nadie vota a los directores nadie vota a los reporteros si digo el ejemplo más claro de lo que estás diciendo y te lo digo porque pero termino con esa idea justo lo que hace el presidente entonces es ah pues vénganse de 10 en 10 porque lo que ustedes quieren que sea lo importante de lo que ustedes quieren que se hable de lo que ustedes quieren que se discuta pues ahí les va mi esfuerzo de comunicación para poner la agenda que yo quiero poner solamente con una diferencia a mí sí me votaron 31 millones de personas y a los directores de los medios no los vota ni su consejo de administración pero fíjate esto es bien interesante el único tema que quería decir es que esto es un fenómeno que no solamente se da aquí a mí por trabajo me toca pasar tiempo en Estados Unidos y si tú prendes CNN y prendes Fox News dices ¿cómo puede ser posible? yo ya sé que visión de mi mundo tienes porque tienes aquí CNN y no Fox News pero es un tema es un tema donde dices porque ni siquiera es porque si alcanzas a detectar que dices no puede ser que en un país haya dos realidades tan distintas o sea no puede ser o sea o sea no puede ¿sabes? o sea ahí justo es yo creo que ahí sí diste el clavo sí creo que ahí debo ser muy puntual en esto creo que sí hay un problema en esa polarización o sea sí debe haber un piso mínimo mínimo de decencia sobre el cual podamos todos como ciudadanos reconocer cierto punto de contacto que nos hace igual a otros por más diferencias que algo mínimo debe haber yo siempre reivindico que es la idea de la decencia o sea nuestro orden republicano debe poner a la decencia al centro y aún si tú fueras militante del partido más ultraconservador sobre el cual yo estuviera 100% en contra de todo su programa ideológico y yo estuviera en el programa en el militante en el partido más ultracomunista radical revolucionario sobre el que tú tuvieras todo tu programa en contra el punto de contacto que nos hace a ti y a mis ciudadanos de una república es la decencia mantener una línea de decencia y qué implica esa línea de decencia algo que en este país no sucede pero no por morena o los simpatizantes del presidente Andrés Manuel sino por la oposición la autocrítica que tanto nos piden cómo es posible que Andrés Manuel tú creas que todo está bien y nunca te atreves a criticar ni lo más mínimo tú dices entonces que todo está espérame tengamos una base mínima de decencia y reconozcamos por ejemplo que los terribles rezagos de una guerra contra el narco violencia secuestros asesinatos violaciones tortura implica que tú y yo más allá de que tú votes por el A y yo vote por el B debemos reconocer que ese problema no se resuelve haciendo histrionismo gritos politiquería poniendo a las víctimas por delante tratando de sacar este voto espérame tengamos un pacto de civilidad hoy en términos ya muy concretos ni el PAN ni el PRI nunca nos han pedido perdón por el abandono de sesenta y tantos mineros en pasta de conchos no nos han pedido perdón por la matanza de Allende de 2011 no nos han pedido perdón por endeudar el estado con unos intereses que son impagables a casi 40 años y que durante 10 años no hemos pagado un solo peso capital y que tenemos comprometido el estado de Coahuila por la deuda de Moreira por poner tres temas de Coahuila nada más oye esa situación nos compromete tengamos la decencia yo sé que Andrés Manuel es Andrés Manuel y aunque yo milito en Morena yo no soy Andrés Manuel y si tú militas en el PAN serás panista pero no eres Felipe Calderón digamos en términos de nuestra generación tengamos la decencia Estados Unidos es una sociedad rota es una sociedad completamente polarizada en la lógica de que verdaderamente se discuten dos realidades tan distintas que no hay y el más mínimo punto de contacto que puede hacer que una persona de California y una persona de Florida pueden hablar de algo que les sea común exacto porque aparte digo porque aparte en Estados Unidos o sea se ve claramente este o sea esas dos realidades que te habla de Fox News y CNN se ve en los periodos electorales o sea están a la mitad o sea digo tienen esta parte de que son dos partidos pero digo hace ratito estaba escuchando como en ciertos distritos de Georgia este Biden ganó por 11 mil votos en ciertos lugares que dices tú es que está o sea completamente cerrado porque aparte son dos visiones completamente distintas pero bueno ese es otro tema pero lo que voy yo es que en México falta pero en México falta esa decencia pero yo creo que en México o sea por ejemplo o sea ahí te va yo veo que mira por ejemplo a mí me gusta ser claro digo con la gente que ha estado aquí este programa lo estamos haciendo precisamente porque si alguien se siente perdido en este mundo de la política soy yo esto lo hago para mí no 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 si a nadie más le sirve es que debe de haber mucha gente que está en las mismas en las mismas sintonías que yo ¿por qué? porque independientemente de que yo creo que ahorita no estamos bien porque eso es lo que yo creo eso es mi verdad eso es lo que yo creo ¿sí? también soy de los que alcanza a decir pero tampoco estábamos bien antes porque a mí una de las cosas que me sorprende es que haya gente ¿sí? y digo se le respeta y me gustaría sentarme y que me explicaran por qué pero una de las cosas que me sorprende muchísimo es cuando se dice es que estábamos mejor antes espérame espérame o sea no 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 o sea no te gusta cómo estamos ahorita pero tampoco te conformes con lo otro porque no estábamos bien ¿sabes? entonces al final de cuentas si tú estás en Morena si estás en el Pan si estás en el Pris si estás en donde estés tú la primera bandera en la que estás enredado es en la mexicana ¿sí? porque es en donde vives ¿sí? entonces el interés es que estemos mejor o sea ¿sabes? o sea todos deberíamos de tener ese ese como interés ese interés o sea como en común ¿sabes? el poder decir ok ¿cómo construimos algo mejor? no es posible tener una república sin decencia ¿y por qué el tema de la decencia te la sigo poniendo en el centro? porque solamente una persona decente va a ser capaz de poder sentir que si esta persona nació en Badiraguato Sinaloa o en Bochil Chiapas o en Chignahuapan Puebla o en Tecpan de Galeana Guerrero o en Torreón Coahuila indistinto de el código postal que uno tenga el apellido que cargue o el material de la cuna en que se crió que son tres condiciones que uno no elige no eliges para nada ninguna de estas tres aún sin tener aún teniendo esas diferencias cosas que uno no elige uno decide sí de manera muy decente por eso que yo creo que esa decencia que se traduce en generosidad en sensibilidad en empatía puede reconocer que esas personas todas forman parte de algo más grande sí imaginarios sí arbitrarios sí en un acto de fe que deliberadamente decidimos creer en él que cuál es nuestra idea de república nuestra idea de país nuestra idea de nación eso lo mexicano en tanto mexicanos diferencias de origen diferencias ideológicas y diferencias partidistas y que existen y que son motor de cambio la decencia sigue siendo el hilo conductor que permite conectar así que valga la redundancia conecta diferencias de origen en un punto central cuando se ha hecho de la mentira del cinismo del histrionismo a grado tal de con tal de llevarla contra con tal de hacerse sentir a uno especial único original decir estamos mal y antes estábamos mejor ve nada más quien se busca separar y decir no 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 o sea esta gente que cree que estamos bien o tú que crees que estamos mal pero que tampoco concedes que antes estábamos mejor no 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 o sea la idea de buscar separarse y hacerse el único especial dijera este Silvio Rodríguez en su canción El necio los únicos e impares pues son indecentes en la medida en la que no hay generosidad y no hay un punto de contacto que les hagas poder hablar con alguien con alguien más porque se quieren separar tanto en su en su originalidad de yo veo algo que nadie más ve ahora sí que como Peña Nieto yo sentí un temblor que nadie más sintió ellos ven un país en el que nadie más vive más que ellos este hasta Denise Dresser tiene un libro que se llama El país de uno pues sí el país de uno de uno de una persona y ellos viven en eso en el país de una persona es imposible poder hablar con ellos a mí me encanta hablar con gente que no piensa como yo me interesa preguntar me interesa saber de hecho pongo ejemplos me contraponen digo oye que interesante no lo había visto así pero de dónde porque me parece fascinante conocer a la gente es fascinante pues no me dedicaría a la política si no tuviera alguna hebra ahí también medio este sociológica de pues tú de dónde vienes y por qué piensas como piensas pero no es que sea digamos no es la mayoría de la gente la mayoría en este país está haciendo como tú bien dices cosas mucho más importantes que estar pendiente de lo que pasa en el gobierno y en los partidos porque la vida está muy cabrona la gente tiene que estudiar la gente tiene que trabajar la gente tiene que cuidar a los adultos mayores la gente tiene que cuidarse a sí misma de las vicisitudes de la vida si eres mujer todavía más la vida está muy cabrón en sí quien además tiene la capacidad de poner atención un poco más allá de sus narices y sacar la cabeza ahora sí que del hoyo y decir a ver dónde estoy tampoco está viendo un país incendiado destruido que esté yéndose a la deriva como te lo pintan los medios 60 65% de manera sólida y constante piensa que este país está bien manejado por Andrés Manuel y por lo que se está haciendo quizá algunos temas desagregados en lo específico economía seguridad salud suben y bajan la pandemia es muy difícil la seguridad ha sido bastante complicada también en partes yo creo que sí y no o sea el criterio aristocrático perdón que te lo diga así pero el criterio aristocrático sobre el que uno juzga a una persona en lo que en su más inmediata realidad siente y piensa no debería aplicar quiénes somos nosotros para decirle a alguien qué opinar sobre la vida que le sucede a ellos ¿no? esa situación deja un 30 35% de gente que oscila más o menos y dicen no estoy de acuerdo no sé no contesto y luego dentro de esa oposición si hay un sector como de la mitad o de un tercio verdaderamente rabiosamente enojada o sea militante en un odio y en un rencor y en una desesperación de no poder entender por qué ya no son ellos y sus escalas de valores y sus prioridades y sus símbolos y ritos la prioridad de discusión pública yo se lo decía a una tía vengo ahorita de Ciudad Juárez se ve a una tía y ella no milita con Andrés Manuel no le gusta el rabioso desquiciar yo digo que son unos 15 millones de personas 15% de la población o sea hay un 35% de gente que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en este país te podría incluir a ti pero que no está militando en el odio rencor ni en la desesperación de sentir que este país está yendo al cara oye no pues mira yo siento que hay cosas que no estoy de acuerdo y ya llegará el momento de votar una opción distinta para ver si podemos lograr ser mayoría tranquilo y normal yo le decía a mi tía Rocío cuando saludo a mi tía Rocío dije mira hablando un poco de los excesos le dije si nosotros tenemos un exceso nosotros los obradoristas porque yo me asumo parte de un movimiento que así se llama y así se identifica si aceptamos que tenemos un exceso aceptemos sin conceder que tenemos un exceso es un exceso de querer mucho al señor lo queremos mucho lo admiramos mucho seguimos su ejemplo y estamos muy emocionados de poder vivir en un tiempo en el que él es presidente ese es nuestro exceso eso es a lo que nos critican el exceso de los contras de los opositores más reacios si es el odio si es el rencor si son estas expresiones racistas homófobas clasistas de pinche naco venido a más de macuspana con sucios zapatos y con el pantalón roído que no sabe inglés pinche vato su exceso si asumimos incluso aceptemos sin conceder que su exceso así como nosotros aceptamos sin conceder podemos tener uno que haya tanta gente en ese extremo del enojo hay un si la hay y basta con simplemente abrir los periódicos de este país porque además es gente que tiene vasta cantidad de espacios para en su página de twitter verificada en su canal de youtube con un millón de suscriptores en su columna de radio en su columna de periódico en su programa de radio y en la entrevista en la noche en la televisión tienen toda la posibilidad de salir a decir López Obrador no censura en esta dictadura bolivariana de Cuba Venezuela si hay una proyección mediática basta con abrir cualquier periódico de este país las editoriales el ejemplo que te pongo ahorita es la reforma electoral no se ha hablado de un chingado punto de la reforma electoral y hay 30 columnistas de lunes a hoy martes en dos días que han hablado de cómo Andrés Manuel quiere desaparecer incluso un editorialista utilizó la palabra destazar al INE cuando en la reforma se dice el INE se transforma en el Instituto Nacional Electoral y de consultas consultas que están en un artículo constitucional en el 35 en su párrafo tercero que establece la posibilidad de hacer consultas es un derecho que la derecha la izquierda morena van a poder hacer le mantiene la autonomía sus principios de objetivo imparcialidad independencia y certeza y nada más adapta en cómo poder hacer uso de un nuevo procedimiento constitucional ah no en este país hay gente que cree y se va a marchar para cuando la gente vea este programa les recuerdo el 13 de noviembre el domingo se va a marchar con el eslogan de el INE no se toca porque juran y perjuran que Andrés Manuel López Obrador está convirtiendo este país en una dictadura porque quiere desaparecer al INE a grado tal de que están desesperadamente convocando con esa mentira porque lo es a que la gente con el miedo con el coraje con el rencor salgan a marchar nosotros cuando marchamos lo hacemos a través de otros mecanismos y con otras causas si quieres en exceso si nos encanta lo apoyamos vamos el 1 de diciembre a gritar a la plaza viva López Obrador es un honor estar con Obrador está bien fanáticos desquiciados pero porque lo queremos mucho pero es que cuando cuando tú hablas de esto es imposible que alguien no te pueda decir oye y el caos que fue reforma en 2006 es bien importante y que padre que lo mencionas si fíjate que hay un y te lo juro que bueno que lo traes a cuento no es un afán de atacar ni de entrar en este conflicto porque no se trata de eso y eso fue lo que evocó se trata de sentémonos padrísimo si eso evocó lo que te dije que bueno porque seguramente alguien también lo pensó yo creo que mucha gente yo creo que mucha gente lo pensó fíjate que yo tenía 16 años o sea también un poco entiendo que tú no estabas entiendo perfecto y me hubiera encantado fíjate pero yo tenía 16 años nada más a la poste de los años como hemos venido revisando ese fenómeno fíjate que hay una película extraordinaria que Luis Mandoki produjo en 2007 que se llama Fraude 2006 y fue un documental que en algunas salas de cine se proyectó en Cuernavaca donde yo vivía Fraude 2006 Luis Mandoki un documental y está bien padre porque cuenta toda la elección seguramente con información que no vieron en algún otro lado porque la prensa tenía una visión Luis Mandoki hizo otra con otra información con su visión entonces yo creo que si a alguien le interesa verlo le va a resultar muy padre porque va a ver cosas que nunca vio o que no había visto nada más con eso está chido es como el behind the scenes de la elección de 2006 y hay un dato que es demoledor consulta consulta Mitowski en los meses en las semanas y meses posteriores de la elección hizo una encuesta en la Ciudad de México para saber una cosa que metodológicamente en estos ejercicios demoscópicos en estas encuestas hoy ya se llama humor social o sea cierta forma de entenderse a sí mismo y entender al mundo más allá de si me gusta un partido si me gusta un candidato o sea cosas como usted se siente satisfecho con su vida cree que hay más oportunidades cuando usted que usted tiene más oportunidades que las que tiene su papá o su mamá cuando usted tenía su edad ciertas cosas como de cuál es tu rol en el mundo eso hoy se llama humor social 2006 no necesariamente pero hace una serie de preguntas como de cómo se sentía la raza y Luis Mandoki presenta la encuesta consulta Mitowski y en la Ciudad de México ante la pregunta que generalmente hoy ya también hacen esas preguntas de ¿estaría usted dispuesto a hacer uso de la violencia y ejercer la fuerza en contra de alguien si así se requieren las circunstancias? por ejemplo Chiapas tiene altísimos niveles de gente predispuesta a la violencia lo sé porque yo trabajé con un senador hoy director del IMSS de Chiapas Zoe Robledo y hacíamos mucho de estos trabajos pero en ese momento en la Ciudad de México había 9% no sé si era 9 o 13 voy a decir el de abajo pero era uno de esos que declaraba decir estoy listo estoy listo para que me convoquen de lo encabronado que estoy ante la frustración yo digo que fue un fraude pero alguien dirá pues es la ley y un voto más por encima de otro un voto más es lo que hace la democracia funcionar está bien no discutamos eso lo que sí era un hecho es que aún siendo un fraude o una elección muy muy cercana la gente estaba que se la llevaba la chingada pero de la chingada entonces Andrés Manuel cuenta la postre y lo ha dicho y así lo entendimos en su momento que él no podía por responsabilidad ojo también él recordando la elección de 1988 donde también la Ciudad de México había tenido una irrupción social muy importante donde ahí otra vez fraude de Estado Cárdenas pierde la elección cuando esta infame caída del sistema de horas en la madrugada donde va ganando y de repente regresa y ya ahora va perdiendo Cárdenas decide concertar así le llama el revisionismo histórico y acepta el triunfo de Carlos Anías de Gortari y al movimiento al Frente Democrático Nacional que a la postre sería el PRD les dice gracias por participar váyanse a su casa Andrés Manuel con eso en la cabeza dice yo no puedo decirle a la gente hasta aquí llegamos y váyase a su casa enojado frustrado y molesto y a ver qué pasa la responsabilidad del líder de ese movimiento el candidato presidencial no era el digamos líder barrial de Colonia el tipo quería gobernar y venía de haber gobernado el país y venía de haber gobernado la ciudad de México la responsabilidad de Andrés Manuel fue desfóguense espacio de encuentro que la gente sepa que no está loca por sentirse mal y que sepa que no está sola al sentirse mal entonces durante tres meses casi cuatro el plantón de reforma le permitió a casi trescientas cincuenta mil personas entre que iban y venían poder dar cuenta de ah no estoy loco no estoy solo esto no acaba cierta red de solidaridad sobre la que está pasando distensemos ya después Andrés Manuel construyó el gobierno legítimo le dio una salida institucional le puso cierta referencia simbólica nos gusten o nos gusten puede ser pero sacó a la gente de las calles y orientó su movimiento hacia otro lado entonces difícil como fue para algunos difícil como fue para otros yo verdaderamente creo que a la postre le vamos a reconocer a Andrés Manuel López Obrador excandidato a la presidencia en dos mil seis haber puesto su prestigio después de la estabilidad política del país porque claro que eso le costó quince años le costó Andrés Manuel y esto también lo teníamos medido después del dos mil seis le costó casi once años hasta dos mil siete volver a tener un saldo de opinión positivo o sea los que lo seguíamos y los que lo reconocíamos pues estábamos con él le tomó once años volver a tener más gente que opinara favorablemente de él que no once años lo supo lo vivió lo padeció le costó a la postre gana en dos mil dieciocho y hoy sigue teniendo saldo opinión favorable pero yo creo que si le vamos a reconocer ese acto patriótico de decir hay aquí un problema del que me tengo que hacer cargo y él siempre nos ha dicho que además te termino esa anécdota con lo que a mí me parece su mejor definición de la política que es la política es optar entre inconvenientes dado que siempre hay conflicto y que nunca vamos a poder tener a todos contentos él optó entre inconvenientes y el menor de los inconvenientes frente a la información que teníamos o que tenía o que existía era el desfogue en reforma porque demandar a la gente a su casa enojada triste fastidiada molesta quién sabe qué podría haber pasado entonces cuál es el problema con el desfogue de la gente que quiere marchar el 13 ah no ninguno para mí ninguno solo si una cosa que ese desfogue que bueno que me lo preguntas ese desfogue parte de un delirio de algo que no está sucediendo la dictadura que busca desaparecer al INE tengo una referencia objetiva la reforma tiene un texto se publicó se va a discutir y el INE no se desaparece en eso estoy de acuerdo todo lo que pone alrededor de eso estoy de acuerdo que hay un texto y que la información está allá afuera podrás decir a ver no me gusta que los consejeros del INE se vayan a votar que también está en el texto ah se vale hay dos principios democráticos el mecanismo de votar directo y el mecanismo indirecto de que lo nombre la cámara perfecto lo podemos discutir no me gusta que desaparezcan los OPLES en los estados y se centralice otra vez al INE ah otra vez modelo de organización está en el texto te puede gustar eso es validísimo y de hecho a eso vamos en la discusión pero el decir van a desaparecer al INE porque Andrés Manuel busca reelegirse como el dictador que es para imponer la violación de derechos que tenemos cuatro años padeciendo eso es francamente un delirio es una idea que ellos creen sí claro y es tan real como que está en su cabeza pero es un delirio no es cierto pero al final por ejemplo en la mañanera no sé si de hoy o de ayer o sea condena la marcha la mancha sí o sea y al final de cuentas ¿por qué no está haciendo ese mismo líder para su que fue para su movimiento en 2006 sí ¿por qué no lo está haciendo ahora que es el presidente o sea todos los mexicanos porque al final de cuentas es el presidente de todos los mexicanos lo es aunque muchos digan no ese no es mi presidente pues bueno en la práctica a la hora de que quieras hacer un trámite este otro estás bajo estás bajo su presidencia te hago una pregunta tú te sientes esto es real digamos cuando el presidente dice estos conservadores fifís neoliberales que están en contra del proyecto de transformación y que buscan mentir y que llenan de falsedades el debate público y que están en contra de nosotros y que se han dedicado a hacer de la calumnia una forma de vida van a marchar el domingo algo así algo así más o menos dijo digamos y que era en contra de ellos sí sí en contra del movimiento eso te interpela digamos o sea hay algo que con todo este apelativo y esa forma de ser dice claro me está hablando a mí no 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 porque mira y le habla a algunos pocos por eso te digo que por eso tú estás digamos en la parte decente de la oposición de puedo platicar y déjame te digo algo yo 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 realmente no estoy enojado yo si te soy honesto yo no en 2018 yo no quería votar por Andrés Manuel López Obrador yo no voté por Andrés Manuel López Obrador pero también yo me sentía sumamente decepcionado porque es muy triste y aparte es un fenómeno que se da ahora en todo el mundo pero es muy triste vivir en un lugar donde no haya un movimiento porque por ejemplo esto yo te lo envidio a ti qué padre que tú eres parte de un movimiento que te entusiasma ¿sabes? porque del otro lado pues yo veía a los dos candidatos digo que resonaban ¿no? que eran Midi y Anaya yo decía digo y lo digo muy abierto porque te digo yo al final de cuentas yo soy un ciudadano común y corriente y yo decía no voy a votar por él porque no quiero votar por él porque no me convence o sea realmente no me convence sin quitar y deja tú el tema de Venezuela y deja tú no o sea no me convence por el otro lado digo qué tristeza y cuando tú prendes las campañas para tratar de darle seguimiento qué triste es o sea y no es un tema de México qué triste es que vivamos en procesos electorales donde la misión del candidato es convencerme porque es menos peor que el otro ¿sí? una de las cosas ahorita tú ahorita tú lo marcabas muy bien y creo que esto es súper importante porque aparte aquí yo si te soy honesto yo creo que el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador a mí desde un tema que al final de cuentas es como mi macro este viéndolos de un tema mercadológico etcétera yo creo que es de las pocas o sea fue el único candidato en el 2018 que entendió de qué se trataba el asunto ¿por qué? porque ahorita tú dijiste algo hoy con la mañanera él marca la agenda no él viene marcando la agenda desde hace un montón de tiempo claro o sea hoy cuando tú entiendes cuando tú entiendes de growth hacking cuando tú entiendes de todo esto entiendes que lo único que importa es que cuando hay una mesa se hable de tu producto ¿sí? si así habla bien o mal eso ya es otra bronca al final de cuentas va a haber quien la defienda en esa mesa ¿sabes? entonces era impresionante que yo yo como iba a votar por uno de los otros candidatos bueno digo terminé votando pero sí voté sí voté pero sí pero pero en este tema de bueno porque ya ves es lo que hay tengo tengo un compa pero déjame termino esta idea a lo que voy es o sea era imposible que la gente conectara con ellos porque nunca hablaron de ellos o sea ellos fueron los que pusieron en el aparador a López Obrador 24-7 o sea los videos de Ricardo Naya que salían en YouTube que salían aquí que salían se trataban de hablar de Andrés Manuel López Obrador no, no, no háblame de ti háblame de ti ok está bien ya entendimos somos muchos los que no queremos lo que dicen el malo López Obrador pero tú que ofreces que onda sabes tengo un gran compa y eso hace imposible conectarlo tengo un gran amigo que se llama Edgar Martín ya lo ventilé y un día borrachillo este me dice es que yo no entiendo con qué se emociona la derecha yo agarro en la peda y esto además claro que lo hacemos nosotros yo agarro en la peda y pongo el discurso el desafuero de Andrés Manuel y nos lo sabemos y lo recitamos y lo ponemos y lo vemos y no mames huevo qué chingón y falta que ustedes y a mí nos juzguen la historia y vengo ocho minutos dura el pinche discurso y nos emociona carna digo ya ventilé que si hago eso en la peda si si hago eso en la peda pero nos emociona la pregunta es esa a la derecha ¿qué le emociona? o a los digamos no obradoristas pues ¿qué les emociona? o sea ¿qué discurso de no sé Calderón ¿qué discurso de Salinas de Gortari? ¿qué discurso de quién? ¿o qué cosa de quién cuando los emociona? creo que Andrés Manuel como un político serio reivindica siempre por delante una cosa el factor de la pasión humana que se traduce en varias cosas primero voluntad propia personal de seguir avanzar luchar y defender lo que cree y después voluntad como el dirigente político que es cuyo ejemplo arrastra a hombres y a mujeres que lo siguen en eso que nos dice que es la posibilidad de un cambio de país eso está bien cabrón quítale el nombre López Obrador eso lo hacen los grandes líderes de la historia sí pero también o sea pero también toda la gente que votó por él en 2018 o sea fue a esa gente apasionada como tú más el que Andrés Manuel capitalizó de forma excelsa el enojo que sentía la gente y legítimo totalmente totalmente o sea hay un error de principio y nunca se va a quitar cuando la gente dice Peñanito se la regaló bueno carnal pues desastre de gobierno que claro que ayuda yo creo que no había forma de que no ganara porque llegó un momento en el que la gente ya era demasiado para unos y bueno la base de seguidores que tiene que de verdad es un movimiento que cuando tú lo analizas le digo desde sacándote el corazón y tratando cuando lo tienes que analizar como si lo tuvieras que analizar como un producto es impresionante analicemos como un producto para que veas incluso también hay marcas que no logran hacer eso claro o sea claro y ve hablemos de marca pensémoslo como marca marca López Obrador para que veamos además tenemos el experimento perfecto porque tenemos tres experimentos digamos una serie de tres 2006 2012 2018 2006 Andrés Manuel saca casi 16 millones de votos López Obrador en el PRD en el 2012 saca casi 18 millones de votos o sea más o menos lo mismo tomando en cuenta que pues en 6 años la lista nominal creció y demás y luego en 2018 saca 31 millones de votos ¿de dónde? chingados salieron 14 millones de votos más bueno pues de gente que antes había votado por el PRI y que antes había votado por el PAN y que en efecto algo hizo Andrés Manuel y digo sí sé qué hizo qué hizo Andrés Manuel en 2006 en 2012 y culminando en 2018 logró convencer al país de que el principal problema de México era la corrupción entonces corrupción 2006 corrupción 2012 corrupción 2018 claro en el cúmulo de eventos que en el agregado derivan en que en 2018 la gente votara por el fervoroso amor que le tienen al gran líder o por el hecho de que le dijeron o pensaron ah cabrón si es cierto porque con la Casa Blanca porque con Ayotzinapa porque con Odebrecht porque la corrupción que se fue haciendo cada vez más pública y más pública y más lacerante y más notoria terminaron por darle la razón Andrés Manuel como político cuya voluntad personal de mantenerse defendiéndolo en lo que él creía y voluntad como dirigente de ser alguien cuyo ejemplo arrastra a las masas pero también como un tipo que supo de su oficio de cómo convierto de esto que es un problema que yo considero que es muy importante que es la corrupción en un problema público déjame te digo cuando yo descubrí la política yo entendí la política cuando estaba en tercero de primaria cuando yo estaba en el colegio americano además en el colegio americano aquí de Torrón Jardín y cuando estábamos en tercero de primaria en el colegio americano Torrón Jardín me tocó la época en la que estaban los hielocos no se va a acordar nadie más que los que tenemos esta edad pero estaban los hielocos entonces jugabas con los hielocos y eso me encantaba esto es 1998 o sea Calen el planeta en el que vivíamos en 1998 y cuando yo me di cuenta que algo que a mí me atormentaba no solamente no hombre no era el único al que esto lo atormentaba dije ah come on me siento acompañado y era como pasar el Jabu Jabu Belly que es el tercer nivel del Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64 porque claro era el juego que todos estábamos jugando pero yo no lo sabía entonces cuando en esta conversación me doy cuenta otra vez que no estoy loco por no poder pasar el pinche nivel en el que estoy trabado y que no estoy solo porque todos mis compas con el que estábamos jugando y el loco de repente dijimos no mames wey si claro no es que tienes que entrar y por acá y tienes que ir a hablar dije ah cabrón claro no estoy loco porque a mí también me gustan los videojuegos y ahora veo que a otros también y no estoy solo en este problema que a mí me está causando porque no puedo pasar este nivel bueno un poco esa es la lógica de la política que la gente cuando Andrés Manuel regresando a este ejemplo la corrupción ¿qué hace eso? que cuando la gente no puede llegar a fin de mes por un salario precarizado o por condiciones de vida que no le permiten el sano desarrollo no se quede con la idea de soy un pendejo soy tonto algo que solo me pasa a mí esto es producto de malas decisiones que yo tomé y que además me azotan solo a mí cuando Andrés Manuel dice no es que por la corrupción de los gobernantes no hay fondo suficiente para que entonces tú tengas un mejor trabajo que te permita comprar mejor educación mejor vivienda mejor salud con la que tú y tu familia puedan estar mejor no eres tú el tonto solitario si no es un gobierno que no te lo proporciona las personas entienden entonces que ese problemita que tenían resulta que es un problema público ¿y qué es un problema público? a ver no si yo no puedo pasar el celda al tercer nivel no me refiero a eso pero cuando te das cuenta que quizá hay muchas personas que tienen el problema de llegar al transporte público déjame te pongo un caso concreto además que se me acaba acabo de recordar aquí en Torreón no hay una sola no hay una sola universidad que sea enteramente gratuita ni siquiera la universidad autónoma de Coahuila porque te cobran cuotas si estás estudiando arquitectura o estás estudiando derecho la gente que nos está viendo va a saber que le cobran muchos miles de pesos al semestre en arquitectura son como 10 mil pesos no hay una sola y es una zona metropolitana que tiene casi 62 universidades o escuelas superior entonces el que tú no puedas acceder a educación superior no es porque seas tonto no es porque no puedas o quieras o no te alcance no es un problema individual de este fulanito Pérez que no llega es un problema de la organización social que establece una regulación o desregulación que hace que el artículo tercero constitucional de educación libre gratuita laica pública gratuita y laica no se cumpla y eso quien lo dice no pues lo dice un señor que se llama López Obrador que tiene 30 años diciendo que el problema del problema de este país es la corrupción ah que a toda madre oye que dice Anaya no pues mira fíjate que Anaya era un tipo que le cargaba la maleta al presidente del PAN lo traicionó se convirtió ahora en presidente del partido venía de ser simplemente subsecretario de turismo en el sexenio de Calderón y habla como un C-3PO pero güero ah oye y que dice Mead no mira Mead es un tipo que nunca ha estado en una elección tiene 30 años trabajando como burócrata en el estado mexicano empezó de subdirector y acabó de secretario de estado cinco veces por cierto de lo mismo con Felipe Calderón y con Peña Nieto o sea no importa si es PRI o PAN y ahora te dice que todo está mal y que con él va a estar mejor un poco lo que decías de pues no hay no hay relato no hay un eh buenas tardes y mi vida eh como ciudadano que tiene suficientes problemas como para ahora estar pensando que los que son para ti también tienen que ser para mí ah que el PSOE va a destruir al país la chingada pues tú crees que aquí alguien en el cerro de la cruz en el poniente de Torreón que tienen bastantes precariedades y necesidades en la vida van a estar pensando que Andrés Manuel va a destruir el país esta ciudad está lo suficientemente destruida por malos gobiernos tanto peristas como panistas como para pensar ahora que el lobo la amenaza del lobo es eh Andrés Manuel cuando ya nos dimos cuenta que ese que grita que ahí viene el lobo los panistas los peristas la oposición mira todo lo que se va a venir a destruir en realidad el lobo son ellos los que no se están dando cuenta de su responsabilidad entonces creo que esa es la la magia quítale de todo lo que te dije López Obrador ponle cualquier nombre en términos de marca ese es el ese es el éxito de la política como logro convencer de que esto que para mí es relevante e importante también lo sea para ti claro si alguien viene y dice este quiero tener derecho a el playstation 5 pues habrá quien te diga si aquí el camarada Julián va a decir si si yo quiero mi playstation 5 pero habrá que decir pues eso ok pero fíjate en base a lo que tú dices a mí una de las cosas que me queda que me es diferente si dicen derecho a la educación derecho a la salud derecho a la vivienda pero en base a lo que tú dices toda esta expectativa que se crea cuando Andrés Manuel este está corriendo y pues ya va a ganar entonces bueno pues los que no lo apoyan ya se empiezan a hacer a la idea de que bueno pues a ver ojalá que sea todo lo que dice inclusive digo hay mil programas en YouTube porque ahora hoy algo que tiene el mundo de hoy es que nada se borra nada se borra internet no olvida exactamente todo está ahí y hay gente que dice no no es que que hoy que hoy tienen una opinión diferente en ese entonces Lili Tellez cabrón o sea si si pero a lo que yo voy es que ok se crea toda esta expectativa entonces tú dices Ricardo Anaya términos de marca Ricardo Anaya Meade carecían de la de la cosa más importante que tiene del elemento más importante que tiene hoy el marketing de una marca que es el storytelling si y Andrés Manuel tenía todo el storytelling inclusive tú mismo lo dijiste hay documental en el 2006 y hay muchísimo que contar de él o sea un storytelling bárbaro ahora que entra a gobernar podemos pensar que a lo mejor era más el storytelling que había no el producto no y te voy a decir por qué porque no solamente era una buena historia era una historia consistente no no pues no estoy de acuerdo y eso es lo que hace un buen storytelling o sea la consistencia sigue siendo parte del storytelling es que digamos yo podría contar una gran película de los ups and downs de los altibajos de alguien que va bien estuvo dijo vino y al final emocionarte o parecerte interesante o sea yo creo que el storytelling tiene un factor de poder lograr poder lograr provocar algo claro yo lo que digo es que contar algo que provoque conectar conectar pero yo creo que Andrés Manuel no solo tiene un gran storytelling tiene un factor particular que hace que sea un gran storytelling es que Andrés Manuel ha sido astronómicamente congruente o sea si tú ves videos de Andrés Manuel en 1988 donde estaba compitiendo para la gubernatura de Tabasco dice lo mismo en términos de su diagnóstico de país que en 1997 cuando era presidente del PRD que en 2004 cuando estaba siendo atacado como jefe de gobierno que en 2010 defendiendo el petróleo en contra de la privatización de Calderón que en 2017 en los acuerdos de unidad que dieron pie a la elección 2018 un poco parecido a los grandes fenómenos internacionales también de los que Andrés Manuel forma parte en donde hombres y mujeres de esa generación de Andrés Manuel de los 50 de los 60 confrontan a esa generación X de los 80 90 para emocionar a los milenios posteriores Jeremy Corbyn Lula da Silva Pepe Mujica son hombres de más de 60 años en algunos casos más de 70 son hombres viejos pues y ves Bernie Sanders en Estados Unidos ves que ay es que esto me da como mucho frito pero bueno lo voy a poner aquí este ves a estos viejos y dices ah chinga pues estos porque hacen o dicen o porque emocionan a los jóvenes son viejitos pues porque también por ejemplo Bernie Sanders pues está denunciando la intervención corporativa del deep state militar en contra de las islas del Caribe y Lula da Silva era un metalúrgico del sureste de Brasil y que estaba en contra de la explotación y hay esa congruencia entonces Andrés Manuel en una cosa fundamental y además en su storytelling cuenta cosas como apelando a un poema de Carlos Pellicer máximo poeta de México que además fue su alumno y dice yo soy de esas aves que atraviesan el pantano y no se manchan pues lo que está diciendo es yo no robo no miento y no traiciono así sea mi hijo el que esté metido en algo yo lo voy a meter al bote yo no voy a proteger a nadie y aquí no se tola la corrupción porque si el presidente no la aguanta no hay corrupción eso eso es algo que no vamos a volver a ver en la historia del planeta porque Andrés Manuel es un fenómeno extraordinario y deberemos nosotros los obradoristas seguir su ejemplo y tratar de vivir a la altura de esa integridad moral porque si algo tiene que hacer la política como lo hace Andrés Manuel es dar esa certeza el presidente no roba no miente y no traiciona y podría suceder que Andrés Manuel López Beltrán que no lo es pero podría suceder porque es el hijo mayor estuviera involucrado en un problema o su misma esposa dos personas de las que además conozco y digo siento la libertad de poder hablar de ellos Andrés Manuel ofrece esa certeza que además no ha sucedido ni siquiera Beatriz ni Andrés Manuel pues Andy Andrés Manuel ofrece esa certeza porque es lo que prometió prometió honestidad y aún en el gobierno con las contradicciones que implica gobernar al presidente no se le ha descubierto ni con todo el aparato del estado represivo autoritario del viejo régimen en su contra una sola mancha que violente es storytelling que es honestidad y eso además de un gran genio de gran capacidad y de un equipo que lo acompaña y un modelo de gobernar con una comunicación muy exitosa mantiene a Andrés Manuel donde está pero por eso porque además el presidente ha reivindicado mucho y algo en el que yo creo es que la política se tiene que hacer por buenas personas gente que no robe no mienta y no traiciona si tiene muy poco conocimiento técnico sobre cómo funciona el mercado de valores de los commodities en sudeste asiático no importa alguien sí sabrá pero lo que sí no puede faltar nunca es la decencia la generosidad y la certeza de ofrecerle a la gente dentro de este mundo tan complicado de las vicisitudes que todo mundo vive de las contradicciones en las que estamos sujetos todos la política tiene que ofrecer la certeza de que quien está ahí está para servir y no para servirse y de Andrés Manuel no hay duda pero ni de su más fervoroso crítico no hay alguien que le escatime eso fíjate te voy a platicar el día que gana Andrés Manuel la elección que te voy a hacer bien honesto a mí me encantan las historias de la gente que lucha y persigue sus sueños y yo cuando no podía dejar de pensar y decir imagínate ese hombre cuando llegue a su casa va a decir lo logré independientemente de quien sea lo logré debe para él debe haber sido un momento de muchísimas y quien diga no no usted es en contra de él usted es a favor tienes que decir este cuate lo logró y pues lo logró tiene el mismo mérito que el Walt Disney que se tardó por decir algo a título personal era algo que él perseguía independientemente de lo que cada quien apoya cuando él ganó yo te voy a ser bien honesto yo cuando vi que la gente él sale en su carro y toda la gente en la calle y todo esto y dices órale yo lo primero que pensé fue ojalá que todo esto sea cierto porque porque esa gente que está ahí afuera en su carro emocionada y así no se vale no se vale o sea que los hayas cuenteado ¿sabes? claro entonces yo dije bueno que yo creo que así debería de ser siempre todos vivimos en un país se hace una elección la democracia dice ganó este porque lo eligieron más pero en ese momento todos deberíamos decir ahora a todos nos interesa que le vaya bien al presidente porque si le va bien al presidente nos va bien a todos ojalá que todo esto vaya a ser cierto que no sé qué que no sé cuánto piensas el de este la verdad te digo yo no pongo mucha atención pero pues escuchas una cosa escuchas la otra etcétera como el 80% de la gente exacto entonces cuando sale el tema de obviamente va a salir o sea cuando cuando sale el tema de el dinero que le entregaron a este cuate que no sé qué porque él dijo si uno de mis hijos yo lo voy a meter al bot sale el le sale entregando dinero al hermano y luego no sé qué y no sé cuánto así dices tú qué bueno que sucedió porque aquí está el momento de la verdad claro sí resulta no es que estas son donaciones para el movimiento está bien habrá gente que lo consuma habrá gente que desde el odio diga este güey no sé qué es lo peor de lo peor pero habemos también muchos que decimos seas mamón o sea sí o sea sí se ve feo y luego espérame y resulta bueno más adelante y se investiga y van a investigar y todo así y lo investigan y resulta que no haya nada está bien ya no se le puede tocar porque la justicia dijo no hay nada así como lo dijeron con los expresidentes y con toda la bola que han estado metidos en problemas que por alguna razón u otra salen inocentes entonces este cuate sale inocente es lo que dictamina la justicia perfecto pero habemos muchos que no nos podemos querer decir es lo mismo güey sabes cómo o sea esa fue la esa fue la narrativa y te quedas con un sentimiento de pongamos en perspectiva ¿qué pasó? me atrevo a hacerlo porque además a mí me gusta mucho la polémica pero sí hay de faltas a faltas asumiendo incluso que lo son primero dinero en efectivo no es delito tener dinero en efectivo no es delito no acreditar la procedencia lícita de ese dinero si lo es o sea pero si te das cuenta lo que suena claro pero al final es la ley pero a mí me gusta agarrar el toro por los cuerdos sí 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 al final es la ley y eso era lo que yo te decía tener dinero en efectivo no es delito no acreditar la procedencia ilícita del dinero sí como cuando viajas no puedes viajar con más 10 mil dólares no es que no los puedas llevar no es que los puedas llevar es que tienes que decir hola carnal lo saqué de la cuenta de lo banco 500 mil pesos no es delito tenerlos sino no acreditar segundo pongamos en perspectiva son 500 mil pesos o sea cuando este movimiento del obradorista tiene 25 años y cuando alguien te dice es que los 500 mil pesos sirven para poner sillas bocinas tarimas y carpas pues podrías suponer que sí porque el movimiento obradorista de eso vivió 25 años de poner bocinas lonas carpas tarimas entonces claro que hay gente que está decepcionada gente que no le gusta gente que dijo espera otra cosa sí o sea pues no lo niego claro que sucede nada más que hay más personas hoy convencidas de que este proyecto va en un camino correcto que incluso el día de la elección seguramente ha habido un switcheo más personas están convenciéndose de las que se fueron pero si hay ese esfuerzo un poco iniciabas con esa tesis inicial tenías ese esa intuición al principio del programa de es que todos son iguales nada va a cambiar pues también hay ese esfuerzo de mediáticamente construir el enmarcado el storytelling sobre el que quieren pinchar la burbuja sobre la que estamos todos engolosinados creyendo en un charlatán como Andrés Manuel miren aquí está vamos a pinchar el globo de su altanería y vean como todos son iguales pues no no son todos iguales porque Andrés Manuel no tiene un secretario de seguridad pública en la cárcel por haber traficado cocaína y armas por el canter de Sinaloa Andrés Manuel no tiene un director de Pemex por haber recibido 10 millones de dólares de una constructora que desfalcó América Latina y que puso a Pemex en reventa de chatarra Andrés Manuel no tiene un secretario de Hacienda que haya desviado recursos de tal forma que tenían casas de contratistas cuando trabajaron en el Estado de México como si lo tenía Videgaray ABCD casos te puedo decir de gran corrupción aquí vieron un video donde Pío López Obrador recibía una bolsa con 500 mil pesos Pío fue a declarar a la Fiscalía General de la República una fiscalía que un día cuando investiga Andrés Manuel a Pío López Obrador es comparsa del poder pero cuando desestima la causa de investigación de Salvador Cienfuegos o desestima órdenes de aprehensión que se giran en contra de involucrados en el caso de Yotzinapa es la muestra de que hay una resistencia en contra de la dictadura de Andrés Manuel o sea si hay una contradicción primero hay una exageración de tratar de encontrar detalles que dentro de los enmarcados se parecen la casa gris de José Ramón López Beltrán en Houston como la casa blanca de Peña Nieto cuando puta madre también me la dictan este chingao una era un contratista le pagó al gobernador del Estado de México una casa de 7500 millones de pesos por favores que después se tradujeron en obra y otra la casa gris que aún si fuera el caso de corrupción yo te diría neta güey al hijo del presidente del país corrupto que dices tú denunciar a lo que le alcanzó fue a que un contratista le rentara a precio de mercado le rentara a precio de mercado una casa en Woodlands eso es para lo que la gran corrupción de los contratos de Pemex te alcanzó que rentara una casa a precio de mercado 7500 dólares no sé cuánto era a precio de mercado entonces tratan de hacer estos enmarcados la casa gris como la casa blanca no no se parece no es que tú tienes otros datos pues sí claro otros datos de la prensa corporativa que trae una imagen de tratar de construir algo que se parece cuando en realidad no son oye no me gusta que Andrés Manuel haga T A B C o D no me gusta que se esté circulando dinero en efectivo se vale se vale este nada más es parte de una dinámica de la política no solo de los partidos o no de los partidos porque si podemos recibir aportaciones en efectivo las declaramos las presentamos digo aquí lo hicimos en la campaña se declaran las aportaciones en efectivo de las personas se presenta el reporte y se acabó si a mí me hubieran agarrado en un video en la campaña campaña por cierto que participé aquí en Torreón Coahuila pero diputado federal un día seguramente me hubieran encontrado con dinero en efectivo solamente que ese dinero en efectivo yo lo acredité en tiempo y forma frente a la autoridad electoral de qué cuenta lo saqué y para qué lo estaba usando pero no volvemos a lo mismo o sea que el problema se desata por este storytelling por esta narrativa de cómo van a ser las cosas de cómo deben de ser las cosas es que no es maquillaje por ejemplo el tema de cuando la gente sale al extranjero o sea es todo ese tema de los aspiracionistas eso es justo a lo que yo voy con cuando ves los problemas del país dices esa es la narrativa o sea eso es en lo que estamos enfocados ¿por qué? porque mira te digo a mí yo siento que la mejor forma de vivir en el mundo es parado en la realidad ¿no? entonces a ver repite eso porque claro sí es que es la verdad la mejor forma de vivir en el mundo es parado en la realidad claro pero hay una cosa y hay una cosa que es muy cierta o sea evidentemente al hijo del presidente de México le puede alcanzar para vivir en una casa como la que vive ella no porque reciba dinero el gobierno no ojo porque está casado con una petrolera gringa de hace 15 años y deja tú eso además y todos o sea es ilógico o sea que si está bien que si está mal yo no sé quién para juzgarlo pero sucede en todos lados o sea ser el hijo del presidente de México definitivamente te va a abrir puertas en muchos lados y esa es la realidad pero que incluso siendo eso cierto en el caso en cuestión no era así porque la casa era de la esposa rica petrolera gringa que trabajaba en esta empresa hace 10 años y que gana en dolarucos está bien está bien pero es o sea y te digo y eso yo no lo cuestiono y al final de cuentas si te metes a ver cuánto cuesta la renta y la camioneta que traen o sea no es una locura no es una locura como la Casa Blanca el otro día también veía que lo sacaban en el en el en el partido de los astros y que lo que cuesta y dices tú a ver güey o sea ese güey no es ni vive en México pero también como oposición también como oposición dices es que por qué nos concentramos en puras estupideces si me explico si va al joder de los astros o no en serio a alguien le queda o sea le queda la duda de lo va a poder pagar o no lo va a poder pero bueno el caso es no es este storytelling lo que causa todo este problema es decir mira es que ellos mismos o sea ellos mismos se tropiezan con lo que dicen o sea no va por ahí yo le dije yo le dije a mis amigos del PAN y del PRI al mes de que ganó Andrés Manuel ganenlos por la izquierda la chinga como este señor tiene una legitimidad enorme ganada en las urnas pero además por una historia de vida que lo hace ser un tipo al que la gente le cree y está obsesionado con su idea de legado solamente que tiene una cosa que todos los presidentes en este país van a tener tiempo limitado recursos finitos Andrés Manuel si quisiera en seis años convertir a México en un país de primer mundo no va a poder vean a futuro lo que él propone logra alcanzar sus objetivos o creen ustedes ser capaces de poder sobre eso montar una mejor idea no güey es que nada dije a ver neta güey la pensión de adultos mayores es un programa muy popular es universal no es clientelar está asignado y está ayudando a las personas más desfavorecidas en este país neta vas a salir a decir pinches viejitos que viven de la migaja que les da el gobierno a ¿para qué lo confrontas? es un programa popular que además es un programa útil es un programa relevante confróntalo construye una mejor versión del programa sé tú quien vea eso que existe y propon y ofrece y construye una nueva visión ese es el problema de la discusión de la discusión pública pero que sí proviene de su neurosis no nos pueden ofrecer en ningún caso llevamos cuatro años no nos han ofrecido ni se han instalado en la discusión pública ni se han instalado en la discusión pública cuál es su visión de país están repitiendo el error de la campaña todo lo que haga Andrés Manuel está mal todo lo que haga Andrés Manuel es un error todo lo que haga Andrés Manuel es más de lo mismo y mientras él sigue haciendo algo que la gente reconoce que la gente valora y que la gente le convence él sigue avanzando con su proyecto mientras la oposición quizá era buena idea quizá no pero a la postre de cuatro años en donde no terminan por crecer electoralmente alguien en sus cinco sentidos alguien no está entendiendo cómo funciona el mundo valdría la pena explorar otra forma de discutir yo en eso estoy les paso al costo que sea una en donde nos rebasen por la izquierda yo en eso estoy completamente de acuerdo porque yo creo que o sea te digo independientemente de que yo me encantaría que hubiera otra propuesta ¿sabes? eso es lo que a mí me gustaría pero me gustaría me gustaría una mejor propuesta que fuera precisamente eso una mejor propuesta no solamente escapemos ¿sabes? que eso es lo que no entusiasma que eso es lo que no entusiasma y bueno si ese es el primer paso venga pero el punto es o sea ahorita que que tú mencionabas este tema de de las cosas no pueden cambiar en seis años yo creo que eso lo sabemos o sea bueno tendríamos que saberlo o sea quien piense que los problemas que tiene este país ¿sí? porque no hay que minimizarlos los que tiene a la actualidad independientemente si se generaron hace 50 años o ahorita van a cambiar en seis años estamos todos locos ¿no? o sea se puede empezar perfecto y justo por allá pero mi punto es o sea yo soy de los que cree yo soy de los que cree que para que realmente haya un cambio en este país ¿sí? se necesita trabajar con las generaciones que ahorita están en la escuela para poder cambiar su forma de pensar su ética la forma en la que en la que en la que en la que ven el mundo ¿no? y en la que y en la que se desenvuelven en el mundo pero dices tú ok esto no puede no puede no puede cambiar de la noche a la mañana pero lo que tú no me puedes negar es que muchas veces es lo que nos vendió con fechas y eso es un error porque porque mira es bien es bien padre decir no hombre y cuando yo llegue se va a acabar esto y se va a acabar aquello y cuando llegas y dices no es que nos dejaron un desastre y dices tú ¿cómo güey? no sabías o sea evidentemente lo sabías pues no necesariamente y le entraste sí o sea es la responsabilidad y tiene que ajustarse y lo ha hecho digamos el presidente prometió que en seis meses iba a reducir la incidencia delictiva particularmente en la tasa de homicidios y evidentemente no lo logró también dijo que en los primeros tres años íbamos a poder construir un sistema de salud que pudiera estar a la altura de Dinamarca evidentemente tampoco lo logró y lo ha dicho lo que también es muy valioso es que avancemos y nos destrabemos de eso porque el presidente reconoce no haberlo podido lograr y explica por qué no necesariamente por el desastre que nos dejaron pero también vale la pena digamos siempre revalorar y traer a cuento presente de dónde venimos nos permite tener una discusión que asuma una cosa que no somos producto de la generación espontánea un poco lo que yo hablaba del 132 132 no solamente pasó así de la nada había un contexto había algo que los medios y algo que estaba pasando y hay que permanentemente recordarlo a mí me toca ser digamos y me va a tocar ser el resto de mi vida un poco el el cuentacuentos de esa historia el 132 yo la viví pasó esto pasó esto entonces Manuel un poco lo que hace es eso es siempre traer a cuento de que a ver Sergio tú y yo teníamos tú tienes mi edad 32 que tienes 36 bueno tú me llamas a mi favor tú estás un poco más grande que yo incluso o sea tú en menos vivido menos vivido pero digamos aunque sean cuatro años mayor compartimos espacio generacional tú en 2006 pues tenías 22 años 2005 tenías 21 Torreón era una ciudad y de repente por una decisión política de un señor en el gobierno a través de una visión de país y un ordenamiento de prioridades y una forma que él pensaba que se podía resolver convirtió de gato al país a Torreón en una fosa y teníamos instalados a los policías federales ahí en el centro y teníamos secuestros y teníamos asesinatos y hay gente hoy que no la cuenta y en ese periodo en el que tú y yo vivimos y si no vivimos vivió nuestra familia y vivieron nuestros amigos y pasamos por un momento en el que la discusión algunos no lo recordarán pero tú y yo acuérdate esta polarización de la que hoy se habla ¿de qué se hablaba con Calderón? muertos balas operativos militares decomisados y mira a quien atrapé y mira esta esta captura y mira esta detención y mira y mira y mira y mira y mira contando los muertos todo el chingado día eso es lo que ocupaba y vamos a ir contra los criminales y contra la droga y todo terminó siendo una gran farsa porque Genaro García Luna traficaba cocaína para el cártel de Sinaloa está en Nueva York esperando un juicio en un proceso que tiene casi 17 mil hojas de expediente sobre el que existen testigos protegidos que por criterios de oportunidad están denunciando a él y a otros tantos Reyes Arzate el policía de la el director de la policía federal y que si eso es cierto es lo peor de lo peor pues hay que recordarlo o sea el día que se juzgue y se halle culpable lo que sea y no es y no es claro y no es coyuntural no es uno más era el encargado del gabinete de seguridad por eso lo digo que sería lo peor de lo peor entonces cuando Andrés Manuel recuerda un poco porque hubo mucha gente que sufrió y sigue sufriendo y nunca va a dejar o sea esa herida que está ya no o sea les cambiaron la vida para siempre para mal hay heridas que nunca van a sanar pero fíjate nada más quiero que me ahorita pero no quiero que te me vayas otro tema acabo de no acabo de como seis meses el otro día me eché el libro me eché el libro de Calderón no sé si por Morbo que aparte regresando a temas de marketing lo hace muy bien porque el tema de seguridad lo deja casi al último entonces estás ahí leyendo ajá este y la verdad es que bueno digo yo trato de te digo yo no estoy ni en un lado ni en otro o sea estoy tratando como de encontrar esa esa parte de entusiasmo para creer que las cosas van a estar mejor porque si vamos a creer que toda la vida vamos a estar así pues estamos jodidos sabes o sea entonces me eché el libro la verdad es que tiene la verdad es que digo está bueno pero hay 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 un tema del que él hablaba mucho y insiste mucho y te lo pregunto porque te digo al final el hecho de leer un libro de una postura porque pues la historia tiene dos lados saber como piensa un narcotraficante debe ser interesante pero a lo que voy es que él hablaba de cómo si no se le hacía frente al problema iban a suceder cosas que hoy suceden o sea que se empiezan a apoderar del estado que empiezan con aquí que empiezan por allá entonces mi punto es pero es que no se le enfrentó deja tú no ni siquiera voy a discutir lo de hoy eso es lo único que quiero entender estas cosas que él dice desde tu punto de vista ¿tienen sentido o no tienen sentido? Luis Cárdenas Palomino fue galardonado como el menos para que te des una idea de que no sé Luis Cárdenas Palomino fue galardonado en el sexenio de Calderón como el mejor policía de todas las corporaciones hay una foto se le dio una medalla Luis Cárdenas Palomino a la postre terminó siendo el jefe de seguridad de Grupo Salinas a la postre de los años Luis Cárdenas Palomino está en la cárcel por traficante de cocaína y por tráfico de armas el cárcel de Sinaloa en la cárcel Iván Reyes Arzate el director de la policía federal está en la cárcel confeso de haber formado parte de la red del narcotráfico Pequeño García Bueno formó parte también de está fugado formó parte del ecosistema de la Secretaría de Seguridad Pública en términos de inteligencia con el que se desviaron miles y millones de dólares y está fugado y Genaro García Luna que es el secretario de Seguridad Pública de Calderón está en una cárcel en Brooklyn Nueva York esperando un juicio porque se le acusa precisamente de haber sido un testaferro del cárcel de Sinaloa y de ahí se desdoblan varios casos rápido y furioso una operación que en términos de derecho internacional se llama entrega controlada yo le pongo una marca a estas pistolas y veo a donde llegan y resulta que el gobierno mexicano terminó por intervenir en esa operación haciendo que armas largas provenientes de Estados Unidos en una operación encubierta terminaran en las manos de la delincuencia organizada o sea cuando Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa dice que se le confrontó a la delincuencia organizada está mintiendo no se confrontó a la delincuencia organizada se le asoció con el grupo más poderoso que era el cártel de Sinaloa la federación de Sinaloa una empresa multinacional que distintos gerentes en México administraban el Chapo Guzmán el Mayo Zambada y distintos otros referentes y el presidente optó por una tesis de un gobierno propio de el manejo corporativo de los neoliberales des asóciate con uno que garantice gobernabilidad criminal o sea la Pax mafiosa de nada dice y nada nos ofrece en términos reales el contubernio entre la mafia y el gobierno si la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es cero podría ser mil podría ser cero y el contubernio digo claro 60 homicidios por cada 100 mil habitantes 80 120 son niveles de países en guerra y hablan de una veraz descomposición social pero aún si fuera cero es más mucho más rentable para la licuación organizada no tener que estar dedicando recursos y sobre todo tiempo dinero y gente a confrontarse violentamente contra otras personas porque el contubernio mafioso pues está absoluta y completamente en una simbiosis entonces esta tesis y es una causa que yo reivindico personalmente y por eso insisto es que si tenemos que elevar una barrera moral de indignación de indecencia frente a quien dijo que iba a ser una cosa y hoy la cúpula la máxima nomenclatura encargada de la seguridad con apego a derecho en procesos abiertos en donde hay incluso confesos y gente en otros países vinculada directamente con que eso que decían que estaban haciendo no lo hicieron le trabajaron al cartel de Sinaloa entonces esta tesis de bueno de lo perdido lo encontrado por lo menos alguien se atrevió por lo menos tuvo la valentía y bueno salieron cosas mal pero este que huevos y que audacia y que valor y que no bueno pero hubiera o sea pero 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 era lo que había que hacer no señor o si se hubiera hecho bien era lo que había que hacer no señor incluso te lo digo yo como internacionalista del ITAM especializado en delincuencia organizada transnacional no hay un solo país del planeta ni Líbano ni Siria ni Alemania por supuesto que no pero ni siquiera el mismo Colombia que le tomó 15 años reducir las tasas de homicidios porque hace mil habitantes a partir de que se implementaron las medidas de la declaración política más importante que existe en el mundo para poder ordenar el combate a la incursión organizada se llama la convención de Palermo y se firmó en el año 2000 la convención de Palermo establece cuatro cosas algunas muchas fáciles y sencillas pero o sea combate a la corrupción acción acción policiaca desmantelamiento de estructuras financieras y eficiente aplicación de la ley nunca dice salte a dar de balazos con la delincuencia organizada porque si de bala se trata la delincuencia organizada gana la delincuencia organizada tiene acceso a helicópteros tiene acceso a calibre 50 tiene acceso a explosivos tiene acceso a dinero tiene acceso a algún efecto corruptor que les hace ser casi casi ejércitos paramilitares no hay en ningún lugar del planeta una guerra contra el narcotráfico que se haya ganado nunca nada en la historia del universo conocido es un modelo de negocio que le sirve para los políticos que están involucrados para mantener dando la vuelta a la rueda y que al final quien termina por pagar esto es la gente como se le gana en los 60's los kennedy de cierta forma también digo o sea digamos esa declaración de guerra había como una como una como una bajo esa tesitura había como algo similar una declaración en contra de estas grandes mafias que controlaban las ciudades claro y no se gana no se gana que si se empezó a hacer ahí si que me disculpen tu te acuerdas igual hay gente que nos ve pero no lo va a recordar tu te acuerdas del caso Polet de la niña que se había que se murió en un colchón y la chingada bueno te acuerdas el procurador del estado de México en ese momento era un señor que se llamaba Arturo Vaz Vaz Arturo Vaz Vaz fue la telenovela el gran montaje de la televisión mexicana Arturo Vaz Vaz era el procurador de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del estado de México pero después fue el titular de la unidad de inteligencia financiera de Enrique Peña Nieto la unidad de inteligencia financiera tenía en ese momento alrededor de 60 70 personas que estaban trabajando en esa oficina y la mitad eran administrativos y los demás peritos en derecho actuarios e investigadores de inteligencia financiera que se dedicaban realmente o se tendrían que haber estado dedicando a desmantelar estructuras financieras esto medido por el Fondo Monetario Internacional pero hasta 2015 más o menos la unidad de inteligencia financiera en México se dedicaba a capturar lo que se llaman mulas gente que trae más de 10 mil dólares en el aeropuerto ah pues esta maleta ah y que vas a Colombia y que vas a Perú y que vas a Estados Unidos y Argentina cualquier lugar del planeta donde tú quieras y mandes en un avión ah traes más dinero no declaras la procedencia lícita suelo unidad de inteligencia financiera claro dirás y eso es mucho o es poco bueno si la Federación de Sinaloa es una organización multinacional que opera en 62 países y que tiene acceso a tanto dinero como países tienen PIB pues agarrarle una mula de 10 mil dólares realmente no sirve cuando llega este gobierno el enfoque fundamental y que todo el mundo se burla y dice abrazos no balazos a ver carnal abrazos no balazos es un eslogan de campaña si tú realmente abres la caja de abrazos no balazos tú vas a ver fundamentalmente a Santiago Nieto congelando activos patrimoniales financieros de redes de tratantes en el sureste de México con el que se estaban terminando de financiar guerrillas paramilitares por los miles de millones por decir un caso de los que me acuerdo por los miles de millones o sea actividad en contra de la inteligencia financiera de los cárteles hubo y Pablo Gómez dice yo ya no quiero porque es el que está ahora yo ya no a mí no me gusta esto de los medios yo a lo mío entonces está haciendo actividad financiera acción policiaca y eficiente control territorial digamos los controles de seguridad que se hace pues la pinche policía federal resulta que el director está metido en la cárcel confeso porque trabajó el narcotráfico bueno pues la guardia nacional es justamente eso una nueva corporación que lo que busca hacer es control territorial claro a los chilangos les parece un abuso porque no a la militarización y qué horrible y por qué los militares van a estar en las calles sí claro carnal pero pregúntale a la gente aquí en Candela Coahuila o pregúntale a la gente en Sierra Mojada o pregúntale a la gente en Morelos Coahuila no Morelos la entidad federativa que también porque también hay BB si quieren que la policía municipal los cuide con tuvernio con el narco mafiosos poco entrenados poco capacitados o en las mejores de las intenciones pero muy poquitos o la guardia nacional que es la que garantiza la territorialidad del estado para garantizar derecho de vida y propiedad pero es que si te soy honesto yo creo que la gente ya ni en eso confía en la guardia nacional no la guardia nacional si tiene un porcentaje muy alto de confianza que está a la par de la marina que es la corporación del ejército mexicano que más confianza tiene junto con después la guardia nacional y después el ejército la policía municipal es la última es como los diputados federales de la república la policía municipal no le crees ni los buenos días o sea te dicen hola buenos días tienes que salir a ver si está el sol si tú sales a la si no me queda claro que hay un abismo tremendo y si no pregúntale aquí no solo los municipales sino a los estatales pregúntale a los gates y a la PAC me queda claro pero yo a ver quién quiere salir hola señor gate pero yo creo que si hay un feeling en 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 bueno no en general no puedo generalizar pero hay un feeling que si tú le preguntas a la gente oye qué piensas esto no o sea inclusive la gente lo dice es que eso no se va a acabar nunca es que eso está eso es muy difícil es que esto es que o sea yo creo que vivimos en un país muy desesperanzado yo creo que no no lo crees yo creo que no yo creo que Andrés Manuel nos regresó a eso que si se va a acabar va a tomar va a tomar tiempo y vamos a necesitar mucho tiempo pero el hecho de poder decir que en este país la corrupción se puede acabar porque Andrés Manuel nos ofreció un ejemplo de vida de que haya posibilidad de que alguien en el poder te dé la certeza de que no le interesa el dinero ni la fama ni la gloria lo que le interesa es el honor y el sentido de trascendencia y ahí sí que la que soporten y soporten pero de Andrés Manuel nadie le puede regatear eso y esa certeza que habrá de resonar en los pasillos de la historia por muchos años y muchos muchos años y quienes seguimos su ejemplo y habremos de llamarnos obradoristas en política tendremos que estar a la altura creo que ese es el gran legado que si hasta ahorita si logramos cambiar yo creo que va a ser muy difícil no digo imposible porque en política todo es posible pero yo creo que va a ser bien difícil que pronto 10, 15, 20 años y si esto sigue como sigue más puedan regresar esos tristes e inmundos días en donde la frivolidad la superficialidad la improvisación en la política camionetas exceso casas lujos superficialidad de relojes declaraciones denigrantes racistas espacios controlados creo que por lo menos en cómo se ve el ejercicio del poder cómo se interactúa con el poder puede que te caiga bien puede que no pero la forma en la que hoy nos acostumbramos a tener dinámicas va a estar bien cabrón bien cabrón que alguien puede decir bueno este se fue Andrés Manuel o se fue Morena y business as usual sáquenme el avión presidencial sáquenme las camionetas sáquenme los sueldotes sáquenme el seguro médico privado este se acaban las conferencias y a chingazo yo creo que eso sí cambió y ojalá que sí porque a mí lo que me preocupa es ver un país que digo yo si te estoy en esto yo lo veo dividido o sea lo que tú dices hay un tremendo odio de unos hacia otros o sea y simplemente hay que meterse a Twitter y verlo pero no es no es en igualdad no son iguales no no y no lo estoy generalizando lo que voy yo es que está a lo que voy es que está a la vista es a lo que voy o sea está a la vista en algunos espacios se percibe y el fifí y el este y el otro y lo que tú decías hace rato y del otro lado este gato y este o sea y dices tú ok está bien esa es nuestra realidad aceptémosla o sea ¿por qué? porque primero hay que aceptarla hay que estar parados en la realidad pero de ahí o sea dices ¿por dónde empezamos, mano? ¿por qué? porque yo vuelvo a lo mismo que te mencionaba hace ratito si no empezamos por la sociedad a exigir de mejor forma a estar en un oye donde 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 las partes involucradas para mejorar algo no se pueden sentar a la mesa es imposible hacerlo por eso ves lo relevante que es reivindicar la decencia sí no no en eso yo estoy de acuerdo contigo seamos un país decente por eso yo siempre les estrecho mi mano amiga a quienes piensan que este país va mal se vale estrecho mi mano amiga solamente hagamos un pacto por la decencia hagamos un gran acuerdo en donde sepamos que el dolor de las víctimas de quienes han sido abusados de quienes han sido ultrajados en condiciones en donde ninguno eligió vivir esa tragedia deben tener una posición mucho más prioritaria la trata de personas en Tlaxcala el asesinato de las mujeres en Ciudad Juárez el tráfico de órganos en Baja California la confrontación de los cárteles en Zacatecas el cultivo tan intensivo y abusivo que se da de Amapola en Guerrero por hablar de realidades muy disímbolas entre sí tengamos la decencia de poder reivindicar antes de cualquier cosa nuestra idea de nación o sea que los dolores de todas estas personas no son igualmente importantes estés o no de acuerdo con el rumbo del país porque de lo que estamos hablando son de víctimas estamos hablando de circunstancias estamos hablando de tragedias humanas que habrán de resonar así como y de las que debemos de tragedias humanas que resonarán generaciones 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 es un dolor que se va a pasar como la pobreza que se pasa intergeneracionalmente que se hereda el dolor igual hay que romper ese ciclo entonces justo lo que creo que tiene que ser un esfuerzo muy importante de nuestra parte es dejar la soberbia dejar la la pretensión de que estamos en un auto estamos en una locomotora que va a derecha y no se quita o sea que Morena va a seguir ganando que vamos a seguir siendo parte de la coalición en el poder que pase lo que pase sucede lo que suceda siempre vamos a tener a la gente de nuestro lado y empezar a sí tender puentes pero en temas muy específicos yo no me voy a sentar con Felipe Calderón nunca yo a Felipe Calderón no le perdono no lo olvido y siempre voy a buscar elevar una barrera de inmoralidad a él y a su legado político bueno pero eso pero eso que estás diciendo o sea que pasa si todos o sea si la sociedad necesita que te sientes con él porque en algún momento no 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 porque no es cierto no se necesita porque yo no me tengo que sentar con un narcotraficante no necesito sentarme con un narcotraficante no va a pasar no tiene por qué ser y si sí que se sienten en el banquillo de los acusados y que confiese robar, mentir y traicionar pero supongamos que él está en una posición te voy a decir dónde sí se puede hacer si tú hombre común y corriente con distintas afinidades proyectos y simpatías un día me dices no yo creo que Felipe Calderón fue muy presidente platiquemos no mira yo creo esto mira y poniendo por delante la decencia en el ámbito de lo común en el ámbito de la cotidianidad en el oye mira sin ser cínico sin ser ramplón sin ser agresivo sin ser violento establezcamos un punto de contacto pero siempre poniendo por delante eso la decencia además nos permite estar más tranquilos porque es aparte te voy a decir algo yo creo que es bien importante o sea para poder empezar un diálogo objetivo yo creo que o sea lo peor que le puedes hacer lo peor que puedes hacer es cuando todo es todo está mal ¿sabes cómo? yo soy de los que cree que al 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 partido que está en el poder al presidente López Obrador sería muy difícil cuestionar que todo 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 o sea desde que se levanta hasta que se duerme todo está mal con Calderón lo mismo con Peña lo mismo o sea sería como muy difícil y sería hasta hasta como iluso ¿no? no todo no siempre no nunca exacto pero si cosas o sea digamos hay ciertos principios ciertas ¿cómo le llaman? líneas en la arena ¿no? este hay quien dice yo a Andrés Manuel no le perdono haber cancelado el aeropuerto yo a Felipe Calderón no le perdono haber puesto un narcotraficante en la Secretaría de Ciudad Pública que cada quien vea cuáles son los imperdonables lo que creo es que últimamente a ver Sergio pues yo voy a seguir haciendo política en Morena y voy a seguir siendo partidista en Morena si tú y yo nos encontramos y platicamos y resulta que sale la conversación López Obrador y algo sale y dices ojalá sean 15 minutos para que después empecemos a hablar de otra cosa nos echemos una cheve y platicamos de qué onda qué vamos a hacer la semana que entra claro ¿dónde sí me voy a desvivir para convencer defender y promover mis ideales y mi programa y dar cuenta de por qué votar por uno es distinto a votar por otro en la campaña en mi no no en mi campaña diputado al senador al presidente al gobernador yo y los otros en la campaña en el espacio público donde toca donde toca pero en la cotidianeidad si debemos poder ser un país que acepte a la diferencia con decencia porque te decía ahorita la decencia además tranquiliza mucho te reconozco en igualdad de dignidad como sé que tú me reconoces en igualdad de dignidad por lo que entonces no tengo por qué no ser amable no tengo por qué no ser generoso no tengo por qué no ser incluso respetuoso de ti y hasta de mí en tanto que si la conversación se desvía me hace sentir incómodo tú te haces sentir incómodo o yo ofrezco una disculpa y veo si me la aceptas o yo me retiro y evito una confrontación estéril de es que tú pinche chairo tú pinche a ver sobre eso sí hay que mejorar esa conversación hay que apelar a la decencia hay que construir esos puntos de contacto otra vez aparte si vas al origen de la mayoría de las palabras ni siquiera tienen sentido no hay por qué negarnos porque eso lo hace solamente el exterminio fascista eso solamente lo hace quien está en una guerra el exterminio entre enemigos solamente se hace en donde no sea donde no se conoce otra forma de existir que no sea la violencia yo creo que en una democracia republicana federal como la que vivimos y en la que creo que vamos a seguir viviendo podemos convivir con eso entonces por eso ahora sí que que hubole con López Obrador cuando me cuentan me dicen hablamos pues nada chido todo bien si alguien se interesa si alguien me pregunta tengo un tío fantástico con el que viví que se llama Bosco siempre se acerca es un tipo que no le cae bien López Obrador no le gusta López Obrador pero me quiere mucho a mí a su sobrino al hijo de su hermano mayor y siempre me pregunta cómo vas qué haces a dónde fuiste con quién estuviste ay qué padre y qué te dijo y cómo lo hiciste y cómo lo resolviste ¿por qué? porque se relaciona conmigo como alguien que me quiere mi tío que me quiere y que quiere escuchar de su sobrino sus aventuras oye qué padre no mira yo te recomiendo que hagas esto qué chingón pero ah qué padre para mí hablar con él es delicioso porque lo que quiere es saber de mis aventuras entonces también cuando alguien me pregunta pues les cuento como de pues eso es a lo que me dedico con total honestidad con absoluta convicción con ninguna pizca de hipocresía pero puedo reconocer dónde sí dónde no y dónde a veces hablar de eso o sea y para qué entonces distensamos un poco la ansiedad totalmente y yo soy de los que cree que sí vivimos en un país muy lastimado yo creo que hasta el momento no se ve por dónde yo lo creo o sea bueno lo veo y digo hace falta salir a la calle hablar con la gente que te digan esto sin poner una bandera política nada más hablar de la situación de cada uno pero creo que el primer paso pero si está mejor Sergio bueno tú me podrás decir esto o sea para algunos si está mejor y no quiero caer en eso exactamente para algunos está mejor ahorita hablábamos de una idea de nación tú hablabas de una idea de nación necesitamos una idea de nación donde quepan todos y todos es todos ¿sabes cómo? espérame 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 no no déjame termino esto déjame termino esto y a lo mejor y a lo mejor desde tu punto de vista te vas a ir a un tema de que crees que lo estoy que crees que lo estoy hablando de ah como ser gesto de oposición este entonces creen que los de suponiendo que fuera así o sea creemos que la gente que está en la oposición que antes eran los que si cabían hoy no caben y por eso estamos enojados espérame mi punto es yo oí a la gente que no se tomaba que no la tomaban en cuenta antes o sea la sigues viendo igual de lastimada ¿sabes? lo único a lo que quería llegar era antes de que me 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 piñatees como es que te escuché decir algo así en una entrevista que me piñatearon toda la entrevista entonces ahora me están piñateando ahora me va a piñatear a mí entonces mi punto es o sea creo que el primer paso o sea te digo ni siquiera quería caer en una confrontación a lo que voy a decir es que el primer paso es que tenemos que salir de cuando alguien tiene una postura no tener la apertura para entender por qué la tiene ¿sí? y tener la apertura de poder generar un diálogo para construir algo no para hacernos pedazos ahí te va como es delirante o neurótico que nos acusen de eso Andrés Manuel tiene 20 años diciendo algo para que nos vaya bien a todos primero están los pobres o sea ¿qué dice? en el mismo tiempo que yo tengo para gobernar y con más o menos los mismos recursos que mi anterior que mi predecesor yo tengo el objetivo de que todos estemos bien pero creo que para lograr que todos estemos bien hay una opción preferente prioritaria principal que debe poner primero a los pobres pero eso no quiere decir que los demás no caben no justo no justo no o sea es que inadvertidamente llegando al punto claro quien cree o sea de donde sacan o de donde derivan o de donde sienten que al no ser ellos prioritarios o sea es un poco el fenómeno quizá tú estés más familiarizado también ¿cómo sucede cuando en la reivindicación de Estados Unidos salen los Black Lives Matter de oye a ver la discriminación sistemática en contra de la población afroamericana en Estados Unidos nos pone en una situación de vulnerabilidad mucho más complicada que cualquier otra y hay alguien que dice no 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 es que All Lives Matter no solamente All Lives Matter sí carnal claro que sí pero ¿qué crees? resulta que a los negros a la población afroamericana en Estados Unidos pues ese All Lives Matter no aplica tanto por lo que entonces tengo que decir hola buenas tardes Black Lives Matter un poco aquí igual para que nos vaya bien a todos a Torreón Jardín al Campestre a Viñedos a Las Villas muy local lo que estoy diciendo pero bueno o sea a Torreón Jardín a San Isidro a Torreón Jardín al Campestre a Las Villas a la Hacienda del Rosario a las Trojes a la Alianza y también a la Alianza la Durangueña la 20 de Noviembre este a la Camilo Torres ¿qué vamos a hacer? poner primero a la Camilo Torres ¿por qué? porque la Camilo Torres es un tiradero es un tiradero que no tiene agua no tiene luz no tiene drenaje no tiene pavimento y la gente ahí se mueve en una diarrea porque contraen tifoidea en Torreón Jardín todo lo que dije o en el Campestre todo lo que dije ya está cubierto y en donde tiene un punto de contacto con la Camilo Torres es quizá seguridad ah bueno atendamos el problema de seguridad y de alumbrado público solo que pues en vez de atender 15 veces el alumbrado público del Campestre mejor una vez y bien y el tiempo restante y el recurso que me sobra pues en poner pavimento, agua, luz drenaje y limpiar la Camilo Torres estoy de acuerdo completamente gracias ¿cuándo te afilio? espérame no 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 tu formato de afiliación no 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 es que es justo a lo que voy o sea estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir o sea totalmente ni siquiera habría como no estar de acuerdo claro pero en el discurso se vuelve otra cosa se vuelve hay ataques no me vas a decir que no ¿de qué? etiquetar a la gente y estos cifis y estos pues si son rateros y estos pues si son si 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 estoy de acuerdo o sea llamar por su nombre a las cosas pero pero bájale o no a ver en este país entonces no caben todos no no cabe el clasista no cabe el ladrón no cabe el traidor no cabe el mentiroso claro que no no significa pero el clasista el mentiroso el ratero el aspiracionista el aspiracionista espérame el aspiracionista es desde su lupa o sea él dice ¿quién es clasista? ¿quién es racista? ¿quién es esto? ¿quién es aquello? no no pero el presidente ¿cómo si les pone nombre y apellido? no bueno a ver pero tú vas a defender a Germán Larrea o tú vas a defender a eh lo General García Luna por regresar otra vez o sea él no él no está diciendo a ver alguna vez lo llegó a decir incluso que es muy chistoso el señor dice a ver este cuando yo hablo de Fifi hablo de gente que tiene 500 es chistoso es el mejor es el mejor stand-up comedy de este país es el mejor stand-up comedy noticiero y programa informativo de este país la mañanera la mañanera después la mañanera y luego siempre en domingo o sea no hay mejor programa de televisión en la historia política en la historia de la televisión mexicana pero bueno no vamos a entrar en detalles no no y está bien y creo que cuando él dice los FIFIS luego salió y dijo eh carnales si no tienes 500 millones de dólares en tu cuenta como si los tiene Salinas Pliego Germán Larrea Carlos Slim o Alberto Balleres top los cuatro hombres más ricos de este país top 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 ricos además todos derivando su riqueza por privatizaciones del estado de sectores estratégicos mina telecomunicaciones la tele este no te pongas el saco carnal ¿lo estudiaste en el yo estudié en el ITAM en el extranjero no en el ITAM ah pensé que había salido a estudiar en el extranjero en algún momento no 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 estudié en el ITAM estudié ciencia política digo y relaciones internacionales es la escuela de Alberto Balleres entonces aunque yo creo que el ITAM es la mejor escuela de este país y todo lo que tengo se lo debo haber estudiado ahí lo bueno y lo malo pero sobre todo lo extraordinario mis mejores amigos grandes amores memorias todo se lo debo al ITAM también le debo al ITAM la capacidad de poder haber hecho pensamiento crítico y revisar incluso su modelo fundacional entonces pues puedo criticar a Alberto Balleres y agradecerle al ITAM todo lo que me dio entonces sí en efecto y volvamos a lo mismo o sea todos no todo puede ser malo pero sí hay cosas que siempre son malas por eso es el tema de la simulación o sea que el presidente salga a decir en este país hay clasismo ah polariza no polariza el clasismo no 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 en eso estoy completamente de acuerdo pero ve el modelo pero ve el modelo al presidente se le critica mucho porque le pone nombre y apellido a los problemas y dice que entonces haciendo eso polariza no el hecho de que los problemas existen y que es la primera vez de que alguien habla en la palestra pública en la más alta palestra pública de este país sobre esos temas entonces habla del aspiracionismo de la clase media la forma en la que tratan de proyectar una cosa que no son una idea que hemos construido como sociedad de que el poder la fama la gloria el dinero lo caro lo superficial lo vanidoso es señal de éxito y no trabajo duro honesto comprometido disciplinado de gente que no roba no miente no traiciona esa es la idea aspiracionista que claro que lo hay no solo en México sino en el mundo la idea de que hemos asociado nuestro éxito de vida a el éxito que mercadológicamente Versace o Hermes o Gucci o Adidas o la marca que tú quieras y mandes que estén patrocinando el evento o la fiesta o el alcohol o el alcohol que te diga entonces no eres exitoso ese es el asunto del aspiracionista existe claro que pinches existe que lo diga el presidente no es el problema pero espérame pero eso o sea pero eso eso existe en todos lados o sea el tema de querer más el tema el tema de aspirar a más y ojo yo sí creo que el problema ya se va muchísimo más allá de por qué los seres humanos relacionamos este es como cuando dicen tú fuiste y te compraste un BMW la camioneta más no 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 o sea y cuando y cuando cuestiones dices ¿por qué la compraste? o sea ¿la compraste porque realmente te gusta la camioneta? o ¿la compraste por la perspectiva? o lo que genera en ti tener una camioneta de esas eso en sociología se llama un bien veblen que es algo que tiene un valor a partir del reconocimiento público que este tiene bueno pero el oro por ejemplo a lo que voy es que o sea no no es un problema que tenga este país o sea es un problema que tendremos que entender por qué el humano necesita de eso ir un poquito más allá se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo sí totalmente de hecho dicen de hecho dicen que la mejor forma de ser feliz es haciendo algo por lo demás esa es la confrontación del presidente el poder solo sirve y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás lo repite una y otra y otra vez no es el poder solo sirve y cuando abusas y te chingas al de atrás para poder demostrarle a todos que tú eres el mero mero sabor ranchero un poco la prepotencia del ejercicio del poder al que habíamos estado acostumbrados los hijos los sobrinos los amigos los familiares yo soy el hijo de pero para qué condenar el hecho de que alguien quiera una camioneta o unos tenis o lo que sea al final de cuentas eso es en todo el mundo y al final de cuentas aparte la industria de la moda y la industria se mueven a través de eso volvemos a lo mismo a través cuando tú compras una prenda de ropa la mayoría de la gente sí y digo no por algo se pagan las rentas que se pagan en las cadis que se pagan es algo que te venden que a lo mejor yo no sé si es algo que traemos en la esencia como seres humanos a lo mejor tú sabes más de eso que yo o es algo de lo que eres víctima por ejemplo cuando el hijo de Ander Manuel el más chico no, está bien y lo entiendo pero pero es parte de tu marca me encantan los hublot me encanta el reloj y no tendría nada malo que tuvieras uno tar grandotote duro de cuerda los hublot me parecen lo más chingón son me van a decir bicho el reloj horrible ese y los Montblanc pero es el que te gusta es el que me gusta ahora mi visión de mundo a mí no me llena o no me mata el no tener un reloj de 300 mil pesos si hay quien sí no pasa nada al presidente siempre lo ha dicho nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida quien innova compite arriesga y se dedica a generar riqueza y prosperidad compartida todo nuestro respeto ¿cuál es el problema? que si lo hay el pensar que por tener el hublot de 400 mil pesos el camionetón de 8 cilindros a las 3 o 4 personas como parte de tu dispositivo de seguridad y una tarjeta american express negra te hace mejor que quien no eso claro que existe claro que es una regla compartida claro que es una forma de entender el mundo que el presidente claro que denuncia y claro que confronta y claro que dice eso no puede ser y mucho menos desde el poder público pero estás de acuerdo contra quien se está echando de esa batalla o sea imposible por eso es fantástico porque el presidente además se pelea para arriba por ejemplo yo el presidente no se pelea para abajo no o sea no le estoy diciendo fifí ni enemigo de la patria a no 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 pero a lo que voy yo a tía o a mi tío conservador trabajador retirado yo no estoy diciendo que se esté peleando contra una marca gigantesca no 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 hablo de la marca yo hablo que se está peleando contra algo sí que el ser humano por alguna u otra razón no entiendo por qué ni soy quien para decirlo o sea eso te hace que te sientas mejor o sea o sea cómo lo cómo lo cambias sí o sea porque el que se siente el que se siente mucho más porque trae un hublot o porque trae un Casio o porque trae un Casio tampoco es falsa humildad o porque trae un Patek Philippe o porque trae lo que tú quieras ese cuate trae un vacío adentro tendríamos que o sea que ni siquiera el diagnóstico claro pero no es problema de él otra vez la política es eso que la gente no está sola no es problema de quién de él nada más o sea o digamos no es algo que podamos decir nada más ah pedo suyo la gente no está sola y la gente no está loca esa visión de mundo claro que afecta a nuestra idea de sociedad mira me pareció a mí me pasó hace poquito un amigo mío Abraham Mendieta gran amigo él es español él es del sur de España él es de Jaén en Andalucía y un día fuimos a una boda no voy a decir de quién de un amigo en común y me dijo oye Toño ¿se acostumbra hacer esto en las bodas en México? y yo ¿por qué güey? que los novios cenen en un espacio separado de los demás yo como sí o sea ve está el novio y la novia sentada en una mesa hasta atrás incluso había una mesa de los familiares y están sentados en unas sillototas y ¿has estado en una boda donde eso suceda? pues yo sí un chorro le dije sí un poco dicen hombre es que eso en España tiene una reivindicación muy conservadora yo ¿por qué? es que eso apela a una herencia monárquica un tema hasta medio o sea de la más alta conservadora jerarquía social de quienes se asumen como si fueran príncipes y princesas pero es que al final de cuentas es la historia que cuenta una boda es un cuento de hadas hay un contexto hay una relación de actores y entre ellos hay diferencias que ahí nos contaron esa historia yo lo que creo es que esa historia que nos hemos contado en México de hay ciertos problemas a los que hay que renunciar a querer cambiar es una historia que tenemos que cambiar ¿te acuerdas? en 2013 lo pongo en este ejemplo porque Andrés Manuel hizo una muy buena apreciación ahí en 2013 el Fondo de Cultura Económica cumplió 70 años y hicieron una hicieron una llevamos dos horas y media ya vamos a acabar en 2013 cumple el Fondo de Cultura Económica 70 años y Peña Nieto organizó una sesión de preguntas y respuestas donde estaba León Krause Denise Merker Lili Telles el director del Fondo Carreo no me acuerdo bien como se llamaba y es de donde salió la famosa respuesta del presidente de que la corrupción en México es cultural a partir de una pregunta que le había hecho León Krause y dijo si no yo creo que es parte de la cultura de México suponer que estamos con la corrupción y la chingada y salió de esa entrevista de ese espacio el que el presidente de la república mexicana de los Estados Unidos mexicanos G20 histórica cuna civilizatoria se atreviera a decir que él creía que la corrupción era cultural yo lo que y cuando dice que la corrupción es cultural es un sinónimo o es un eufemismo para decir la corrupción no se puede cambiar lo que en realidad es cultural es pensar que la corrupción es cultural o sea lo que es cultural es pensar que no se puede cambiar por lo tanto cambiemos la cultura de si se puede o no cambiar y yo creo que si se puede ¿por qué sería este el momento para cambiar la corrupción? porque la corrupción no es un fenómeno mexicano ¿sí? no ¿y por qué sería si no lo hemos podido cambiar desde hace cuantos años te gusta? es algo que nos ha acompañado bueno al ser humano lo ha acompañado desde que el ser humano existe ¿sí? entonces ¿qué nos hace pensar que la vamos a cambiar? que la vamos a desaparecer solo basta abrir un libro de historia para encontrar el capítulo de cualquier gran proeza del mundo o de México para dar cuenta de que el estado de las cosas así como son en un momento no significa que deban ser si es así seguiríamos teniendo reyes seguiríamos teniendo o sea las mujeres seguirían siendo cosas las personas afrodescendientes en algunos lugares siguen siendo sí sí pero a ver o sea hoy logramos construir un consenso a nivel planetario a nivel México a nivel sociedad de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley de que una persona ante la ley una persona sin importar su origen socioeconómico étnico orientación sexual o condición física no es más o menos indigenidad humana eso antes no existía y se me ocurre un gran ejemplo que es el que siempre he puesto ¿tuviste Men in Black? ¿te acuerdas en Men in Black? no me acuerdo mucho pero sí la de seguramente te vas a acordar en la primera película de Men in Black cuando Will Smith que era Jay es reclutado para ir a esta agencia y darse cuenta de que pues hay una policía intergaláctica que cuida la seguridad de los terrícolas y sale y dice no mames no chingues ¿qué es esto? ¿cómo está pasando? ¿cómo me va a pasar? y llega Kay Tommy Lee Jones y le dice una gran frase ¿qué mamas güey? bueno ahí me dice ¿de qué te preocupas? hace mil años tú creías que la tierra era plana hace 500 años tú creías que el sol giraba alrededor de la tierra hace 20 minutos tú no sabías que había una agencia intergaláctica que cuidaba por la seguridad de los terrícolas ¿qué te pasa? idéntico hace 200 años las mujeres y los hombres no estaban igual dentro de la ley hace 60 años las mujeres no podían votar y hace 5 en México creíamos que la corrupción era cultural y que nadie la podíamos cambiar tuvo que llegar un fenómeno histórico tan excepcional como Andrés Manuel López Obrador para que una generación de hombres y mujeres como la mía los obradoristas creamos que en Coahuila en 2023 después de 96 años de gobiernos del PRI vamos a poder ofrecerle a 3 millones y medio de personas en 38 municipios con una capacidad y una vocación y un proyecto de vida tan amplio como los sueños de cada uno de ellos la posibilidad de hacer algo que en un siglo nadie ha podido de ese tamaño es la apuesta de Andrés Manuel y de ese tamaño es la marca de los obradoristas que así como en la revolución francesa o en la imprenta o en la cristiandad donde convencíamos o sea las grandes revoluciones en este mundo han sido la cristiandad que nos hizo hacer todos iguales ante Dios el internet digamos que nos hizo o sea la cristiandad que nos hizo hacer todos iguales ante Dios la democracia que nos hizo a todos valer lo mismo un voto el internet que democratizó los nodos discursivos y entonces televisa tú y yo Apple asume mi historia mantengo el script mantente el script creo que en ese momento cosas excepcionales en el mundo sucedieron que cambiaron el rumbo de la historia creo que si es posible y no es exagerado no es retórico no es ni siquiera cursi si poder decir que podemos vivir en un país en el que sin importar tu código postal el apellido que cargues y el material de cuna en el que te criaste todos y todas vamos a poder vivir un proyecto de vida en libertad ¿vale la pena luchar por eso? sí voy a verlo completado probablemente en mi vida no pero y si y si va a ser un día hermoso y creo que eso es algo que Andrés Manuel López Obrador y el momento político en el que estamos ya hoy pensamos dudamos o alimentamos una intuición de y si y si y si si se puede igual Andrés Manuel no va a ser la persona encargada de eso y Andrés Manuel va a atorar en el disgusto a una generación por los años de los años pero aquí estoy yo y como yo millones más de hombres y mujeres que les ha tocado vivir en este tiempo y en este momento en este espacio en este tiempo que ven que si vamos a poder ofrecer una certeza en política ¿cuál? que no nos gobiernan hijos de la chingada así es no está tan difícil o sea no está tan difícil dar la certeza de que no robamos no mentimos y no traicionamos básicamente no seas un hijo de la chingada y sea un hombre o una mujer decente como le híjole es que mira a mí una cosa que me sorprende mucho del gobierno o sea y te digo y es la la primera parte donde me vuelvo como un poquito o sea que lo rechazo en el color que sea es por ejemplo ahorita hace rato hablábamos del tema de Cárdenas de cuando se cae el sistema y resulta que hace independientemente de lo que haya tenido que ver o no o sea y lo hablo por Bartlett que hoy aparece aquí no estoy hablando de que si el sistema está bien eso ya todo el mundo o sea tiene su idea yo no quiero convencer a nadie de otra cosa tanto los que dicen que sí que los que dicen ok digo como desde entonces ahí está dices como o sea a que hora a que hora viene algo nuevo no te digas mis notas voy a voy a no no voy a dibujar algo es que mira es el mejor ejemplo es el mejor ejemplo para defender algo mira no me quiero meter en el detalle si no 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 lo único que quiero entender es pero quiero defender dos principios quiero defender cuatro principios primero en política no hay sorpresas hay sorprendidos Manuel Vardes forma parte del movimiento obradorista de manera pública y notoria al menos desde 2004 en la defensa soberana del sector eléctrico de la mano de quien del ingeniero Cárdenas por lo menos de 2004 primer principio entonces ah chinga este y Manuel Vardes ¿qué hace aquí? pues Manuel Vardes tiene 20 años aquí es que eso es a mí lo que me sorprende lleva aquí luchando ya mucho tiempo claro es un señor que tiene 84 años o sea es que es justo lo que me sorprende o sea yo no te estoy yo no te estoy cuestionando que esté ahí está bien al final le cantas cada quien persigue su camino está bien yo mi punto es que dices ¿cómo güey? o sea seguimos en eso como hay como hay otros sí y no porque cuando hablo de defender la decencia quiero también defender para el análisis tres principios primero todo fenómeno social es está circunscrito a un contexto histórico o sea hay un tiempo modo y lugar no puedes entender algo si no te relacionas con él en el contexto histórico en el estado ¿qué significa el contexto histórico? una serie de símbolos y de significantes que dan un cierto sentido a las cosas en un momento y en un lugar determinado segundo principio todo fenómeno social es relacional o sea no hay nada en sí mismo hay cosas que con respecto a otra el mejor ejemplo es si se es de izquierda o si se es de derecha se es de izquierda o se es de derecha respecto a algo respecto a la desigualdad a la libertad a la inseguridad lo que quieras es relacional y tercero todo fenómeno social y este yo creo que es el más importante para el caso en cuestión es heterogéneo o sea no todos siempre en todo lugar son iguales entre sí entonces hay distintos actores momentos lugares entonces si reconocemos eso salimos de la ansiedad de ¿por qué un hombre que en 1988 estaba trabajando para la Secretaría de Gobernación y que tuvo que determinar si la elección era justa o no y terminó que se cayó el sistema hoy en 2022 está aquí ah pues ¿por qué? porque hay un contexto porque es relacional él está respecto a qué atendiendo las transnacionales eléctricas Repsol y Verdora a favor de una soberanía energética y heterogéneo Manuel Valdés es una cosa pero hay tantos otros mira no me podrías dar ni 200 nombres de un movimiento que tiene millones de personas o 20 entonces fundamentalmente es heterogéneo cuando siempre se meten a esa discusión muy particular yo les digo a ver yo voy a defender a Manuel Valdés yo creo que es un patriota y es un tipo que está haciendo algo muy bien ahorita yo la única pregunta yo lo único que estoy preguntando y te lo dije o sea y no es por ni siquiera estoy cayendo en el detalle si es bueno si es malo o sea lo que voy es que pero si asumimos estos tres puntos creo que la conversación se abre mucho más rica sobre los distintos puntos de vista que pudiéramos tener o no en coincidencia esto es defender la decencia hay un contexto histórico somos relacionales o sea estamos en una posición específica es relativo no que todo es relativo sino lo que tú dices y lo que tú haces y lo que tú puedes hacer es relativo a pues tus recursos tu capacidad tu momento y sobre todo que es heterogéneo yo no soy lo mismo que otros que aunque pensamos y defendemos ciertas cosas iguales el obradorismo la cuarta transformación morena no todos somos iguales entonces si nos permitimos estos tres elementos fundamentales creo que vamos a poder tener una conversación más honesta deja tú este buena mala honesta y vamos a dejar de decir mentiras o vamos a decir vamos a dejar de alimentar nuestros prejuicios o vamos a salir de la caja de resonancia donde nos hace hablar solamente con los que piensan como nosotros pensando que entonces el mundo funciona así y vamos a decir ah ok te entendí perfecto ok oye y esta duda y esto y lo otro un poco como lo que me planteaste aquí tengo esta cuestión tú que opinas y con eso avanzar si porque justo esa es la pregunta que te quiero hacer justo esa es lo que justo esa es lo que la pregunta que te quiero hacer entonces como hacemos para que bueno al final de cuentas ustedes son los que están en el y digo ustedes no porque porque tú no te dedicas a la política exacto como para que haya esa apertura de decir ok escuchemos a todos y caminemos o sea cual es la condición que los otros cambien de opinión o como pueden ellos seguir defendiendo su postura ponerla sobre la mesa ustedes la suya y desde ahí se pueda construir el gran acuerdo por la decencia porque eso significa es que se oye se oye es que en política no puede la política no se puede hacer por gente indecente no 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 pero pues y luego que hacemos poner el ejemplo mira necesitamos empezar por limpiar no yo tengo otro principio que no es mío desde Juan Domingo Perón que decía un militante es aquella persona que quiere cambiar al mundo con su ejemplo no hay forma en política de cambiar las cosas y ahí sí que mira cómo voy a después de todo mi viaje cómo voy a acabar diciendo si se empieza por uno mismo si se empieza por asumir una postura militante y cómo es esa postura militante esa persona que quiere cambiar al mundo con su ejemplo entonces por eso hablo tanto de reconocer las diferencias reconocer los puntos de vista y saber cuáles son mis límites y dar cuenta de que puedo hacer una de dos cosas o procurar convencer y reconocer hasta dónde llego o no y retirarme pero no entrar en una lucha intestina violenta agresiva que anule que denigre que descalifique y que termine por ser tan agresiva que no nos terminemos por reconocer unos de otros como parte de un juego democrático claro quienes lo asuman por principio porque hay quienes hoy tienen pulsiones muy autoritarias que dicen sabes que yo perdí pero perdí en este juego y ahora no solamente no juego sino no quiero que nadie juegue esa es la pulsión autoritaria que puede realmente descolocarnos a todos la decencia los tres puntos que te platicaba el reconocer nuestra igualdad inherente en dignidad y un poco dar cuenta de que últimamente si hay como tú decías la posibilidad de pensar distinto y no es cínico no es cursi y no es retórico que yo te diga de verdad de verdad yo creo que se puede acabar la corrupción mi papá tiene un amigo que yo conozco desde que nací es de aquí de Torreón y lo he frecuentado mucho recientemente en mucho tiempo no lo vi yo viví fuera estudié fuera y nos estamos viendo y vieras por eso traía ahorita cuento el reloj me lo ve o sea es un reloj Casio que me compré 400 pesos en el Sears y me gusta mucho porque es muy práctico y tiene lucecita además me dice ay tu reloj de la cuarta transformación le digo no carnal lo uso hace 5 años o sea es porque me gusta oye ¿por qué traes esos pañuelos esos paliacates que pues porque la pandemia perdía el cubrebocas y me lo pongo y me gustan mucho y además este son calientitas ay y te pintaste la barba que haya quien parecer che o sea es para muchos muy es incrédulo les resulta increíble literalmente increíble no lo pueden creer de que hay gente que neta como para mí la política no sea un hobby se me va la vida en esto me dedico a esto de manera vocacional o sea es un llamado es hasta un oficio es una suerte de artesanía que todos los días invento eso es lo que tenemos que reconocer pero eso que te pasó a ti con tu con tu tío bueno si este también pasa al revés si al que tiene al que es al que otro no es que este aquí es distinto pero aquí es distinto hay prejuicios de clase uno asume que por lo que haces por como hablas por como te vistes a donde vas en lo que te vas como te ves ciertas cosas en tu vida existen o no o no en mi caso lo que te planteaba del ejemplo es tratar de denunciar un cinismo lo que trata de hacer la gente es revelar que lo que yo hago es mentira una suerte como de traición de clase de a ver tú que eres así y así y así y así ¿cómo vas a estar así? lo que a ti te pasó es algo que en efecto quizá en tu historia particular y específica no es el caso pero si debe ser el caso de muchos otros a grado de que hay un estereotipo o un prejuicio pero incluso si así lo fuera en tu historia lo que te está contando el tipo es la desesperación y la necesidad de poder encontrar de qué forma trabajar subsistir y llegar a fin de mes en una situación tan complicada y delicada como que su madre está enferma un poco en la lógica de es que si yo no puedo yo estoy mal a mí me pasa yo soy el tonto yo no puedo justo ¿cuál es el problema de este compañero? que no hay un transporte público eficiente barato sólido que le pueda llevar rápido a su casa ¿por qué? porque vive muy lejos porque las rentas no alcanzan para poder vivir cerca de donde están los negocios eso a través de una política de ordenamiento urbano que hizo que en la periferia llegara la gente y además de que la mamá no tenga acceso a salud y que no pueda tener un doctor es porque el estado no ha podido proporcionarlo en esa historia donde él sentía la ansiedad de ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? porque es mi responsabilidad porque tengo que ir ahí hay un vacío de estado te estoy sacando de la historia esa es la historia perfecta para dar cuenta de cómo él al final del día se quedó pensando chinga por huevón no acabé la capacitación y por desatendido no cuida a mi mamá no es porque él vive muy lejos de los centros de trabajo porque no le alcanza para pagar una renta más cerca porque no hay un transporte público que lo pueda conectar de manera rápida y eficiente camión, metro bicicleta y porque su mamá no puede tener acceso a servicios de salud que le garantizarían su bienestar por alguna precariedad laboral ve que gran ejemplo que vas a dar no, no, no y estoy completamente de acuerdo contigo y digo y en este caso no era el caso ¿sabes? como particular y por eso digo lo quiero recalcar porque lo entiendo ¿sí? o sea a lo que voy es que lo entiendo el punto es que en el momento en el que tú sientes que no hay un permiso que no hay esto esta es la forma en la que reviras ¿sí me clico? o sea tú tienes un juicio equivocado dices bueno es que a mí yo ahí te pediría porque quizá tú eres porque además tú estás aquí y lo estoy platicando contigo y pues ya lo que hay que hacer es ahí apelar la decencia reconocer que en términos relacionales como te digo que en mi este punto de la decencia el tema relacional tú te relacionas con la enfermedad de tu madre de una forma quizá distinta a la forma en la que él se relaciona por supuesto y es heterogénea en la medida en la que además también no solamente te relacionas con la enfermedad sino con tu trabajo de una forma distinta porque uno es trabajador y el otro era patrón servidor y amigo mi amigo Sergio entonces si hacemos eso no porque lo necesites porque en realidad tu historia acaba como una anécdota más pero hay quienes de ahí derivan el bola de güeyes huevones que no quieren trabajar que ante la oportunidad se van y dicen hay una historia hay un apellido que se le pone a eso por eso creo que estos tres puntos de apelar a la decencia es de oye te relacionas distinto con la enfermedad no todos los trabajadores son iguales como no todos los patrones son iguales las condiciones en las que te asumían en el prejuicio y el contexto en el que estamos pues quizá en ese momento y en esa situación lo que hablo del contexto del transporte público lejos el hospital que no funciona la mamá que no puede tener acceso a un médico privado ya con eso este caso se distensa un poco más y vemos más allá de lo evidente por eso creo que si es posible construir una conversación pública decente si reconocemos esos tres puntos si pero bueno esa parte la entiendo perfecto cuando te voy a afiliar Sergio ya creo que nos salimos un poco convencido nos salimos un poco del tema mira te voy a hacer aquí tu tu contrato pero militante militante de morena oye que hablando de morena vuelvo a lo mismo es que que historia o sea el nombre no o sea el movimiento de regeneración nacional nace así o lo acomodaron el movimiento no no claro que nació así porque además es reconociendo y recordando el movimiento magonista en los hermanos flores magón su periódico está tocado por la no es que la regeneración es un concepto que implica dos cosas una construcción material y construcción material de nuevas condiciones pero también hay un elemento moral o sea tú regeneras tú reconstruyes es un edificio pero tú regeneras el espíritu y así se llamaba el periódico de los flores magón regeneración pero a lo que a lo que voy es que bueno o sea digo y está bien porque al final de cuentas al final de cuentas termina siendo una marca para mí es imposible no verlo desde ese ángulo sabes porque al final de cuentas es mi día a día pero la verdad es que te digo yo soy de los que cre que en el 2018 por supuesto con todo el antecedente y todo de los años que duró Andrés Manuel en campaña y persiguiendo esto y levantándose y cayéndose y levantándose y cayéndose esa parte la entiendo pero es que fueron los únicos que construyeron un gran producto claro y no me estoy metiendo ni siquiera con las propuestas nada nada no tiene nada que ver con el político se está hablando de una marca como si hubieran vendido Coca-Cola sí pero también la gente no es toda el nombre este el discurso claro como lo es Donald Trump por ejemplo ¿sabes? es un gran producto y no me vas a decir que no es un gran producto nada más no es lo mismo ofrecer peras que ofrecer manzanas pero son grandes productos sí pero sí son peras y manzanas he tratado todo el tiempo y creo que lo he tratado de hacer bien es de ponerme de ponerme en tus zapatos y de escuchar y de interrumpir porque también de eso se trata este podcast porque veo que en la mayoría los interrumpen y no los dejan hablar y aquí se trata de que hablan ustedes yo al final que más da lo que yo diga pero pero sí trata de ponerte en esa parte donde estoy yo de analizarlo como un programa de cuenta que yo vivo en Argentina y lo veo y digo pero en ese caso lo ejecutaron muy bien la comparación con Trump es equivalente no lo estoy comparando con Trump estoy comparándolo como un gran producto igual que Trump claro y como cualquier candidato que gane una elección sí, sí, sí ¿no? entonces claro no sé claro no, no sé bueno, igual y no todos son tan extraordinarios y emocionantes como Andrés Manuel en 2018 pero gran producto de posicionamiento que con discurso storytelling y producto como tal pues los que ganan elecciones o sea ahí hay que salte de lo particular y específico y velo como el mercadólogo que eres no, no soy mercadólogo bueno, el marketing y demás Andrés Manuel como todo gobernante que gana ahora bien apelando a la decencia el contexto histórico en el que gana Andrés Manuel claro porque Andrés Manuel no solo o sea Andrés Manuel no es un competidor más que Vicente Fox puede ser o sea puede encasillarse ahí mismo o sea un gran producto que no es cualquier otro presidente de donde venía qué hizo cómo acabó claro por eso el tema del contexto Vicente Fox yo creo que es un gran ejemplo vienes de un chorro o sea vienes de un siglo de gobiernos del PRI ganas transformas tienes un capital lo dilapidas termina contexto relacional y heterogéneo entonces claro Andrés Manuel sobre todo es un gran producto como lo es Donald Trump y como lo es casi todos los presidentes del mundo que ganan pero porque aparte creo que entendieron cómo funcionaba el mundo en ese momento que creo que los demás no tanto pero o sea qué presidente que gana no entiendo no, no, no es que no te estoy diciendo que esté mal quizá como te estoy dando el punto no, no, no quizá como caballos negros quizá Trump y Andrés Manuel comparten algo gente sobre ellos versó una expectativa de triunfo reducida claro Andrés Manuel 15 años le tomó pero Trump empezó y no era nadie y después ganó en eso sí pueden ser unos fenómenos como buen obradorista no te vas a llevar esto a López Obrador como como cuando los comentaristas de televisión de fútbol están hablando del partido del Real Madrid con el Barcelona y de repente estamos hablando de la América no, no te vayas para allá pero lo que voy yo es por ejemplo Donald Trump aparte del discurso que manejó la gente alrededor de él entendió cómo estaba funcionando el mundo por ejemplo Hillary Clinton cuando arranca todo el movimiento todos pensamos que lo de Trump era broma y que el peor enemigo creo yo de Hillary Clinton fue la cantidad de tiempo que faltaba para la elección o sea el hecho de que faltaran años dos años para la elección y este cuate hiciera el ruido que hizo pero cuando tú te metes un poquito más allá y ves por ejemplo todo el tema de Cambridge analítica y te das cuenta cómo que bueno digo se supone que no se vale y no debería ser así por eso te digo que no te le das a López Obrador porque yo no conozco nada alrededor de eso pero es impresionante Chamath Palizapatía el jefe de crecimiento de Facebook prácticamente lo toma en 200 millones y lo deja en 1.2 billones algo así no sé el dato exacto para que no me vayan a decir pero algo así por eso es quien es dice que con la cantidad de dinero correcta en el día de hoy puede hacer que la gente crea lo que sea tan es así que esta herramienta hecha por Cambridge Analytica para que con Trump utilizaron las mismas o sea sacan todos estos puntos psicológicos digo estoy adelantando la historia no lo estoy contando pero sacan todos estos puntos psicológicos de toda la gente empiezan a entender cuál es la razón por la que quieren votar por Hillary Clinton y esa misma razón es lo que usan en su contra para convertirla ¿sí? por decirte Hillary Clinton yo voy a votar porque es la primera mujer y vienen todos estos fake news de Hillary Clinton explotaba a mujeres por decirte algo es débil no puede las mujeres no saben habrá gente que esté viendo esto y diga es que sí es cierto yo no estoy discutiendo si es cierto o no es cierto lo que estoy discutiendo es la capacidad de entender cómo funciona el mundo y cómo los tentáculos los puedes llevar a la mayoría de la gente que se pueda ¿por qué? porque al final de cuentas estás persiguiendo algo tienes un objetivo y tu moral y esto da lo mismo ¿sabes cómo? o sea al final de cuentas ¿cómo lo vamos a manejar? ¿cómo vamos a hacer que esto llegue a muchas personas? y lo que hizo la campaña de Andrés Manuel para mí sin decir que hubo algo similar a la camisa analítica fue entender cómo funcionaba funcionaba el mundo y utilizar las herramientas adecuadas para ejecutar eso es a lo que voy desde mi punto de vista los otros cuates no entendieron herramientas Andrés Manuel no usó herramientas no no o sea de entrada Andrés Manuel lo gasta en pauta o sea es que no se necesita gastar en pauta Andrés Manuel tenía digo no sé si gasta en pauta o no tú me estás diciendo que no tú me estás diciendo que no pero es que no se necesita gastar en pauta es que es justo eso es que no eran tanto herramientas a manera de cómo logro construir artificialmente una mayoría que sabotee o que no sabotear que es que en inglés hijack o sea que cómo le hago el cortocircuito a la gente es que yo no estoy diciendo eso es que yo no estoy diciendo eso lo único que estoy diciendo es que supieron utilizar o sea tan es así que marcaron la agenda cuánto tiempo porque tenían una visión Andrés Manuel tuvo una visión que logró convencer por mérito propio y también porque el país ya no aguantaba más el principal problema de este país es la corrupción cuando tú vas a iniciar un proyecto una marca lo que tú quieras que es más importante la idea o cómo la ejecutas yo diría que la idea ¿tú crees? yo te puedo hablar de grandes ideas que no funcionaron yo creo que yo creo que sí sí ok o sea yo te puedo hablar de grandes ideas que nunca funcionaron porque se ejecutaron mal pero nunca vas a tener una gran ejecución sino una buena ah no bueno por supuesto ahí me pongo en eso por supuesto claro puedes tener una buena idea y llevarla mal y decir se ejecutó mal ajá pero si no hay no 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 contenido que creo que además es la fortaleza del presidente no hay forma que es un tipo real content is king este tipo es es real es the real deal o sea Andrés Manuel no es un tipo al que le interese otra cosa todos los políticos tenemos un instinto primal sexo fama dinero venganza gloria trascendencia a Peña Nieto le gustaba la fama y el dinero Felipe Calderón alguna idea de complejo de inferioridad sobre el que quería él reivindicar Andrés Manuel le obsesiona su idea de legado Andrés Manuel le obsesiona claro a eso es a lo eso es lo que a él lo mueve como a Napoleón como a Julio César como a Federico el Grande o sea como a Carlo Magno sí esos grandes hombres a cada quien lo puede mover lo que lo que él decida entonces este tipo no es un eh junior priista tamaulipeco de me subo a la camionetona mamalona pero es que nadie está diciendo eso Andrés Manuel es sobre todo y fundamentalmente te estás llevando mi punto para otro lado es que el tipo es hasta cansado en lo repetitivo que es o sea no tuvo que hacer a ver políticamente a ver claro se sale de un partido construye uno nuevo apela un movimiento da apertura claro que la estrategia claro que digamos la forma en la que hace el nombre el nombre quien apelar a la cuarta transformación las palabras todo todo hay una historia por eso te refieres herramientas fantástico ese toolbox es que justo a eso me refiero ese toolbox de cosas que tiene a su disposición es que yo no o sea yo en ningún momento te digo o sea yo por eso te dije yo me estoy separando yo ni siquiera haz de cuenta que me tocaba votar haz de cuenta que es de un país externo al mío yo lo puedo ver y puedes decir es que lo hicieron de forma excelsa o sea a nivel marca o sea a nivel movimiento yo no estoy diciendo que el contenido o sea yo diga es que lo que él decía era loco no 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 yo no estoy diciendo eso yo lo único que estoy tratando de entender sí para ti sí pero para mí es un tema de decir ay cabrón fueron los únicos que le entendieron fueron los únicos que le entendieron y eso creo que además habla crecieron en jóvenes del 2006 ahora sí 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 no no ganamos en todos los sectores demográficos pero no pero específicamente en eso crecieron sí porque además había más sí sí bueno no obviamente sí 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 o sea no solamente había más sino que mayoritariamente votaron por pero si estás de acuerdo y digo y nos puedo digo lo que dijimos el internet no olvida nos puedo echar un clavado y vemos la presencia que había y no estoy diciendo pautada o sea la presencia le entendieron le entendieron cuando Andrés Manuel lo acusaron de que los rusos estaban interviniendo en la elección y que sale y dice este aquí estamos este esperando al oro ruso de Moscú oye güey se ganó la elección pitorreándose de la principal intriga de lo que la acusaban pero el tema por ejemplo lo del avión presidencial la rifa o sea son historias no güey la gente cuenta está embrujado y todos por eso digo que es el mejor estandopero de este país es el mejor noticiero es el mejor programa de televisión el otro día escuchaba a un comediante gringo no me acuerdo quién creo que Trevor Noah o alguien de ellos y decía no 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 sé si era Andrew Schultz no sé el caso es que decía oigan voy a decir algo que a lo mejor este todo el mundo me va a odiar pero no extrañan a Trump y no tenía nada que ver con la política tenía que ver con decía es que no me pueden negar que era súper entretenido mismo no sé si fue el CEO de CNN o algún ejecutivo de por el estilo y decían que uno de los temas más complicados de la elección fue decidir si pasaban los discursos de Trump enteros o los cortaban ¿por qué? porque al final de cuentas ellos venden entretenimiento ¿sabes? porque o sea CNN es un problema de plataforma de entretenimiento y el que es una bueno pero dices ay caray pues yo al final de cuentas estoy para rendirle la responsabilidad de un CEO es entregarle cuentas a sus accionistas todo lo más no importa la verdad o sea así es claro es una empresa así es entonces entras en esta decir híjole lo que estamos haciendo crecer este hombre pero lo que nos está ayudando a nosotros entonces entras en una disyuntiva donde se vuelve muy complicado decidir entre lo que está bien y lo que está mal por eso lo tienes que ver como un tema de lo hicieron bien o lo hicieron mal a nivel perseguir el objetivo a la postre muchos a la larga muchos jefes de medios me lo contaban jefes de redacción hacen esa misma reflexión con Andrés Manuel en 2006 porque Andrés Manuel empezó a hacer sus conferencias mañaneras como jefe de gobierno y todos y cada uno de los reporteros de la fuente de todos y cada uno de los medios estaban ahí todos los días cubriéndolo todos los días dando nota todos los días hablando de él por este ejercicio tan inédito que un gobernante del tamaño como el jefe de gobierno de la Ciudad de México estaba haciendo y pues ultimadamente ese fue pues la razón por la que Andrés Manuel creció tanto y que llegó a competirles en una visión completamente distinta de país te digo yo yo sí soy de los que creen que no es solamente el o sea la empatía de la gente que lo sigue que cree en él tú no creo que solamente la gente que estaba harta estaba cansada sino que veo una ejecución que que habría muchas marcas que que te lo juro dirían oye quien te la manejo porque necesitamos algo así para terminar rápido quiero que me contestes algo hay espacio en la política para gente nueva o están cerradas las puertas te lo pregunto por dos razones la primera yo creo que la mayoría de la gente perdónenme que perdónenme que regrese el tema de Estados Unidos pero hay un tema en Estados Unidos que te dicen o sea quieres cambiar las cosas run for office sabes como o sea no estés aquí en la mesa diciendo y opinando con un con un whisky o sea run for office o sea si quieres hacer algo postulate para algo y cámbialo haz algo pero pareciera que aquí puede causar mucho miedo ¿no? o sea ¿por qué? porque empezar un camino a la política pues empieza uno solito ¿verdad? o sea y empezarse a abrir camino y eso y lo otro y te lo pregunto porque creo que digo a pesar de que de que de que de que estás en el partido que está en el poder digo no sé si eso traiga algo algo de que te haga sentir más tranquilo pero eres alguien que te reconozco que dices las cosas como son y lo como piensas y de verdad yo sí creo que estás o sea que estás convencido de lo que dices ¿no? entonces para quien tiene miedo pero para quien tiene ganas de decir de decir algo y quien tiene quien tiene ganas de decir oye bueno la única forma de cambiar mi realidad es si yo participo en ese cambio ¿no? en ese en ese en ese proceso ¿qué les dirías a alguien que quiera participar? o ni te metas no claro todos tenemos que a ver todos tenemos que o sea a ver militar en un partido político es una gran novedad tú conoces amigos tuyos que militen en un partido político ni aquí o en Estados Unidos o sea los que están registrados pero digamos registered voters pero así que digas hago vida partidista aquí en México no la verdad no conozco un poco me pasa a mí en mi generación también yo tengo muy pocos amigos los tengo pero digamos claro mis amigos de la política todos estamos en el partido pero de de la vida desde que nací hasta que llegué al partido nadie a mis alrededores tenía la militancia de un partido como parte de sus valores o de sus objetivos es padrísimo es lo más padre que puede hacer alguien es ir y militar con hombres y mujeres que comparten una visión de mundo que desde tu posición particular van a hacer todo lo posible para tratar de convencer a otros tantos de que esa es la mejor manera de proceder y sí run for office pero tienes que estar convencido de que esto eh no esto no es un hobby no 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 y por eso hablo y por eso y por eso hablo de los que quieren o sea no se trata de animar a alguien o sea de los que quieren este esto no es un pónganme donde hay esto no es un no 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 denme para que reparta esto no es un me la deben aquí en política nadie te debe nada aquí tú estás para ponerle no para sacar aquí tú estás para ponerle todo tu tiempo toda tu entrega toda tu energía toda tu convicción todo tu espíritu cada uno de tus el pedazo de alma que tienes para hacer que la gente pueda vivir un poquito mejor si te toca hacerlo como brigadista si te toca hacerlo como dirigente si te toca hacerlo en los medios de comunicación o si te toca hacerlo como candidato a mí me tomó 10 años de que me involucro en lo público de manera ya más intensa a que fui candidato claro estoy en el partido del poder pero fui candidato y perdí o sea y aquí estás y aquí estoy y aquí seguiré y aquí voy a estar y seguramente voy a ser protagonista y estaba el registro de diputados y diputadas me metí gané la encuesta formé parte y el distrito 5 federal de Torreón Coahuila en la elección de 2021 tuvo a Antonio Atolini Murra como su candidato a diputado federal y eso no me lo va a quitar nadie nunca formo parte de la historia entonces pues sí si estoy en Morena y lo que quieras pero aquí perdí claro quedé en segundo lugar muy por encima del gran favorito de la elección que era el alcalde Jorge Sermeño que terminó teniendo una votación menor a la que históricamente había sacado en 25 años y yo creo que eso es un gran logro que tuvimos la sociedad de Torreón para dar cuenta de que hay cosas que sí pueden cambiar o sea que yo que nunca había hecho política le ganara a Jorge Sermeño habla de que entonces si hay posibilidad de un cambio en Torreón Jorge Sermeño sacó 40 mil votos que es 64 mil para muestro un botón de que las cosas están cambiando en esta maravillosa ciudad sucursal del paraíso llamada Torreón Coahuila entonces yo le diría a todos y a todas militen en la idea de que son personas que quieren cambiar al mundo con su ejemplo no busquen el membrete no busquen la certificación originaria no busquen la certificación purista no busquen la certificación sectaria soy más distinto original inédito y único como ninguno otro antes no no militar en una idea más grande que uno es la mayor satisfacción que puede tener alguien y es además el mejor ejercicio de terapia de autoayuda la política es el mejor mecanismo de autoayuda que tenemos porque resuelve una cosa fundamental la gente no está sola y la gente no está loca por sentir lo que siente de los agravios más personales solamente en la política te das cuenta que tener a tu mamá enferma y no poder llegar temprano al trabajo no es un problema que te toque a ti por tonto sino por un problema político que puede ser cambiado entonces por favor hombres y mujeres que están viendo este programa militen en un partido político quítense este prurito moral de suponer que todos son iguales que nada va a cambiar porque no es cierto alguien que si sabe que las cosas pueden cambiar y que si va a hacer que las cosas sean distintas nos vendió esa idea para que ustedes hombres y mujeres excepcionales de capacidades y alcances muy 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 altos no se metan a competir esa es la trampa cuando te dicen que todo es igual y que nada va a cambiar es para que saquemos a los mejores de la política porque entonces no los convoca yo les digo bienvenidos bienvenidos todos los que quieran hombres y mujeres libres de buena voluntad que quieran acabar con la corrupción Morena tiene aquí como Sergio se va a afiliar ahorita están las puertas abiertas pero no busquen eso no busquen el membrete busquen ser militantes que quieran cambiar al mundo a México a Torreón con su ejemplo y ahí nos vamos a encontrar muchos años Antonio te agradezco mucho que hayas estado con nosotros camarada Sergio agradezco mucho tu accesibilidad muchas gracias y que bonito tu estudio que extraordinario tu equipo todo este grupo de 400 personas que tienes aquí conectadas desde un enlace satelital de Pakistán Londres y aquí en México que está coordinando a nuestro amigo Gea y además pues por la conversación que según me dicen si estuvo larga porque yo me fue duró un buen rato pero la verdad es que se va rápido te lo agradezco mucho y se te desea lo mejor y que eso eso que veniste a platicarnos sea siempre tu bandera porque creo que lo mínimo después de que sean decentes es que podemos pedir a los políticos que sean congruentes entonces pues bueno muchas gracias a todos los que escucharon el podcast completo el podcast que bueno ahí estaremos partiendo en clips para que puedan escuchar todo y porque creo que hay mucha información muy valiosa ya lo saben hay que participar si queremos cambiar las cosas si queremos algo mejor y partan y compartan este video para que más personas lo vean y activen las campanitas píquenle suscribir y déjenos sus comentarios que parte es la que más les gustó y que parte no les gustó la vamos a ver todas y en algún momento habremos de comentar habremos una sesión de vamos a ver cómo nos fue y a más cerca de la elección a ver si nos echamos otra vuelta aquí estamos voy a estar y aquí estaremos ya estás un abrazo a todos muchas gracias